Hoy de el autor Guy de Maupassant ofrecemos 11 cuentos cortos. La vida de Maupassant no es, según parece, más que un viaje marcado por jornadas triunfantes. Ofrece la inquietud de los lugares nuevos. Su errante fantasía le lleva a las brumas del norte, a las columnas de Hércules. Es capaz de realizar todos los trabajos, doma la fatiga, esclaviza el dolor, derrocha heroicamente su vigor corporal, su potencia intelectual, abusa de ellos, los aniquila. Ahora, damos comienzo a estos 11 cuentos. Espero que te gusten. La Reliquia Un cuento de Guy de Maupassant Al reverendo Padre Luis Querido reverendo Te comunico que el noviazgo con tu prima se ha roto de la manera más estúpida Por una broma pesada que le gasté sin querer a mi prometida Recurro a ti, mi viejo compañero, en mi apurada situación porque tú puedes sacarme de este aprieto Te estaré agradecido toda la vida Ya conoces a Gilbert, o mejor dicho, crees conocerla, pero... ¿Acaso se conoce jamás a las mujeres? Todas sus opiniones, sus creencias, sus ideas son siempre una sorpresa Llenas como están de tortuosidades, de subterfugios, de imprevistos De razonamientos incomprensibles De lógica al revés De empecinamientos que se dirían inamovibles Y que ceden porque un pajarito se ha posado en el alféizar No es necesario que te diga lo muy religiosa que es tu prima Educada por las hermanas blancas o negras de Nancy Lo sabe mejor que yo Lo que, sin duda, ignoras es que ella se entusiasma por la religión como por cualquier otra cosa Su cerebro se pone a volar como una hoja a merced del viento Y es mujer O mejor dicho, muchacha más que ninguna otra Propensa a la emoción, a la ira Lanzándose al galope por el amor y el odio Y no menos tornadiza y bonita, como ya sabes E indeciblemente encantadora Como tú no podrás saber nunca Así pues Estábamos prometidos Yo la adoraba como la adoro todavía Ella parece quererme Una noche recibí un telegrama que me reclamaba en Colonia para una consulta A la que seguiría probablemente una operación seria y complicada Como tenía que salir al día siguiente me fui corriendo a despedirme de Gilbert Y a explicarle por qué no podía ir a comer el miércoles a casa de mis futuros suegros Sino que lo haría el viernes fecha de mi vuelta Oh Ten cuidado con los viernes pues te aseguro que son funestos Cuando le hablé de mi marcha Vi una lágrima en sus ojos Pero cuando le anuncié que no tardaría en volver Dio unas palmas y exclamó ¡Qué felicidad! ¿Me traerá de usted algo? Un detalle, un simple recuerdo Pero un recuerdo elegido expresamente para mí Debe adivinar que puede hacerme realmente ilusión ¿Entendido? Así veré si tiene imaginación Reflexionó unos segundos y luego añadió Le prohíbo que invierta en ello más de veinte francos Quisiera verme impresionada por la intención La inventiva, caballero No por lo que pueda costar Luego tras un nuevo silencio Dijo media voz con los ojos gachos Si eso no le cuesta nada en dinero Y si es algo ingenioso y delicado Yo... Yo le daré un beso Al día siguiente estaba en Colonia Se trataba de un terrible accidente que tenía desesperada toda una familia Había que amputar de urgencia Me dieron hospedaje Poco menos que me encerraron Operé a un boribundo que a punto estuvo de irse a otro mundo entre mis manos Me quedé dos noches a su lado Luego Cuando vi una posibilidad de salvación Pedí que me acompañaran a la estación Me había equivocado en cuanto a la hora de salida Así que disponía de una hora Me puse a dar vueltas por las calles Mientras seguía pensando en el pobre enfermo Cuando me abordó un individuo Yo no sé alemán Él tampoco sabía francés Pero al final comprendí que me ofrecía unas reliquias Me vino a la mente el recuerdo de Gilbert Conocía su fe fanática Ese era el regalo Seguí al hombre hasta una tienda de objetos religiosos Y escogí un pequeño fragmento de hueso de las once mil fírgenes La pretendida reliquia estaba custodiada dentro de la preciosa cajita de plata antigua Que acabó de hacer que me decidiera Me metí el objeto en el bolsillo y Ya en la estación subí a mi coche Una vez en casa Quise examinar de nuevo mi adquisición La cogí La cajita estaba abierta Y la reliquia Ya no estaba Por más que rebusqué mi bolsillo Y lo volví del revés El huesecito No mayor que medio alfiler Había desaparecido Ya conoces querido Reverendo mi indiferencia en asuntos de fe Y tienes la nobleza de sentimiento Y la amistad de tolerar mi frialdad Y de dejar que actúe libremente Confiando en el futuro Como tú dices Pero soy absolutamente incrédulo En cuanto a las reliquias de los barateros de la fe Y sé que compartes mi total desconfianza al respecto Por ello la pérdida de esa porción de esqueleto de cordero No me sumió en la desolación Me conseguí fácilmente otro pedacito Que pegué con cuidado dentro de la cajita Me fui a ver a mi prometida Apenas me vio entrar Vino mi encuentro ansiosa y sonriente ¿Qué me has traído? Fingí haberme olvidado Pero ella no me creyó Me hice de rogar Suplicar incluso Y cuando la vi fuera de sí Por la curiosidad Le entregué la cajita sagrada Ella se mostró feliz ¡Una reliquia! ¡Oh! ¡Una reliquia! Y besaba con pasión la cajita Me avergoncé de mi engaño Pero se despertó en ella una inquietud Que no tardó en convertirse en un horrible temor Y, mirándome fijamente, dijo ¿Estás seguro de que es auténtica? Absolutamente seguro ¿Cómo es posible? Me había cazado Habría estado perdido de confesar que había comprado el huesecillo a un vendedor ambulante ¿Qué podía decirle? Se me pasó por la cabeza una idea loca y respondí a media voz con tono misterioso ¿La he robado para usted? La he robado para usted Me miró con sus hojasos maravillados y arrobados ¿La ha robado? ¿Y dónde? En la catedral, concretamente en el relicario de las once mil vírgenes Le palpitaba el corazón Se sentía a desfallecer de tan exultante como estaba y murmuró Oh, ha hecho esto por mí Cuente, cuéntemelo todo Ya no podía echarme atrás De modo que me inventé una historia fantástica con detalles precisos y sorprendentes Le dije que había dado cien francos al guardián de la iglesia para visitarla a solas Que estaba reparando el relicario y que yo había ido a parar allí justo a la hora en que estaban comiendo los operarios y los curas Que, retirando una tablilla que luego volví a colocar en su sitio con sumo cuidado Había cogido el huesecillo, pequeñísimo, entre los muchos otros Dije eso pensando en los muchos que podían consultar de los restos de once mil esqueletos de vírgenes Luego había ido a un platero y había comprado un estuche digno de una reliquia No estuve empacho en hacerle saber también que la cajita me había costado quinientos francos Pero ella no pensaba en absoluto en esto y me escuchaba temblando en éxtasis, murmuró Cuánto te amo Y se echó mil brazos Fíjate bien en esto Por ella había cometido un sacrilegio Había robado, había profanado una iglesia Violado un relicario y robado unas sagradas reliquias Por eso me adoraba Me encontraba cariñoso, perfecto, divino Así son las mujeres, querido reverendo Todas las mujeres Durante dos meses fui para ella el más admirable de los novios Había instalado en su habitación una especie de capilla magnífica Para poner en ella esa porción de costilla que me había hecho cometer Creía ella ese divino delito de amor Y ella se entusiasmaba allí delante mañana y noche Yo le había rogado que guardara el secreto ante el temor Así se lo dije De verme detenido, condenado, entregado a Alemania Ella me había dado su palabra Pero ocurrió que a comienzos del verano Se le antojó ver el lugar de mi hazaña Tanto y también rogó a su padre Sin confesarle su secreta razón Que éste la llevó a Colonia sin decirme nada a mí del viaje De acuerdo con el deseo de ella No necesito decirte que nunca he visto el interior de la catedral No sé dónde está el sepulcro ¿Hay un sepulcro de las once mil vírgenes? Parece que ahí no se puede acceder al sepulcro Ocho días después recibí unas breves líneas Con las que me era devuelta la palabra dada Amén de una carta de explicaciones del padre Tardío confidente Al ver el relicario Ella había comprendido al instante mi engaño Mi mentira Y, de paso, mi completa inocencia Al preguntarle al vigilante de las reliquias Si se había cometido algún robo Éste se había echado a reír Demostrándole la imposibilidad de semejante fechoría Puesto que no había forzado ningún recinto sagrado Y no había metido mi profana mano entre los venerables vestigios No era digno ya de mí, rubia y frágil prometida Se me prohibió la entrada en su casa Ruegos, súplicas, nada hizo apiadarse a la bella devota Caí enfermo del disgusto La semana pasada La señora de Arbil Prima suya y, por tanto, tuya Me rogó que fuera a verla He aquí las condiciones del perdón Debo traer una reliquia Una verdadera y auténtica reliquia De una virgen y mártir cualquiera Con un certificado de su santidad el Papa Me estoy volviendo loco Por la preocupación y la inquietud Iré a Roma si es necesario Pero no puedo presentarme de buenas a primeras ante el Papa Y contarle mi necia aventura, además No creo que se entregue a los particulares reliquias auténticas ¿No podrías recomendarme a algún monseñor o simplemente a algún prelado francés que posea fragmentos de una santa? ¿No tendrás tú mismo, por casualidad, entre tus colecciones El preciado objeto requerido? Sálvame, mi querido reverendo Y yo te prometo convertirme con diez años de anticipación La señora de Arvil Que se toma este asunto en serio Me dijo La pobre Gilbert no se casará nunca Mi querido amigo ¿Quieres dejar a tu prima morir víctima de un estúpido camelo? Te lo suplico Haz que ella no sea la virgen once mil una Disculpa, soy reprobó Pero te mando un abrazo y te quiero de todo corazón Tu viejo amigo Enric Fontal Fin Lo horrible Un cuento de Guy de Maupassant La noche tibia caía lentamente Las mujeres se habían quedado en el salón de la quinta Los hombres Sentados a horcajada de la silla del jardín Fumaban delante de la puerta En torno a una mesa redonda llena de tazas y de copitas Sus puros brillaban cual ojos en la oscuridad Que se adensaba minuto a minuto Hablaban de una terrible desgracia ocurrida el día antes Dos hombres y tres mujeres Se habían ahogado ante los ojos de los invitados Allí delante mismo En el río El general dijo Sí, estas cosas son conmovedoras pero no horribles Lo horrible Esa vieja palabra Quiere decir mucho más que terrible Un accidente espantoso como este conmueve, turba y trastorna Pero no hace perder la cabeza Para alcanzar el horror no bastan las conmociones anímicas en el espectáculo de la muerte atroz Hace falta un escalofrío de misterio O bien una sensación de espanto anormal, contranatural Un hombre que muere, aunque sea del modo más dramático, no causa horror Un campo de batalla no es horrible La sangre tampoco Es raro que los más viles delitos sean horribles Les pondré dos ejemplos personales que me permitieron comprender que puede entenderse por horror Fue durante la guerra de 1870 Nos estábamos retirando hacia Pontandemer Después de haber atravesado Rouen El ejército en torno a unos veinte mil hombres Veinte mil hombres en fuga En desbandada Desmoralizados Agotados Se estaba replegando hacia Leavré La tierra estaba cubierta de nieve Caía la noche No habíamos comido nada desde la víspera La gente huía rápido Pues los prusianos no estaban lejos Toda la campiña normanda De un color cárdeno Manchaba de las sombras de los árboles que rodeaban las alquerías Se extendía bajo un cielo negro Pesado y siniestro No se oía nada más En el mortecino resplandor del crepúsculo Que un ruido confuso Impreciso y sin embargo desmedido De ganado en marcha Un pisotear sin límites Mezclado con un vago entrechocar De escudillas o de sables Los hombres encorvados Cargados de espaldas Sucios A menudo incluso harapientos Se arrastraban, se apresuraban en la nieve Con zancadas extenuadas La piel de las manos se pegaba al acero de las culatas Pues helaba espantosamente aquella noche A menudo se veía a un joven soldado de infantería Quitarse sus botas para ir descalzo De tanto como sufría calzado Y dejaba en cada huella un rastro de sangre Al cabo de un poco Se sentaba en el suelo Para descansar unos momentos Y ya no volvía a levantarse Cada hombre sentado Era un hombre muerto ¿A cuántos de nosotros Habíamos dejado atrás De esos pobres soldados Agotados Que pensaban volver a partir Inmediatamente después de haber estirado Un poco sus rígidas piernas Bastaba con que dejaran De moverse y de hacer circular por sus carnes gélidas Su sangre casi inerte Para que un entorpecimiento invencible Los inmovilizase Los clavase al suelo Cerrasen sus ojos Y En un instante Paralizase aquella maquinaria humana agotada Inclinaban apenas la frente Sobre las rodillas Pero sin caer del lodo Porque sus lomos Y sus miembros Se volvían rígidos Duros Como madera Sin poder ya doblarse O enderezarse Los pocos robustos Entre nosotros Seguíamos andando Ateridos hasta los tuétanos Avanzando por la fuerza de la inercia En aquella noche En aquella nieve En aquella campiña helada y mortal Abrumados por la tristeza La derrota La desesperación Y Sobre todo Agobiados por la espantosa sensación Del abandono Del fin De la muerte De la nada Vi a dos gendarmes Que sostenían por los brazos A un extraño hombrecillo Viejo Sin barba De aspecto verdaderamente sorprendente Buscaban a un oficial Pues creían haber apresado un espía La palabra Espía Corrió enseguida Entre los rezagados Que formaron un coro En torno al prisionero Una voz gritó Hay que fusilarlo Y todos aquellos soldados Que se caían de agotación Que se mantenían de pie Solo porque Se apoyaban en sus fusiles Sintieron de repente Ese estremecimiento De ira furiosa Y bestial Que empuja A las multitudes A la masacre Yo quise decir algo Era por aquel Entonces comandante Del batallón Pero los jefes No eran ya reconocidos Y me habrían fusilado También a mí Uno de los gendarmes Me dijo Hace tres días Que nos viene detrás Pedía a todos Información sobre la artillería Traté de interrogar A aquel ser ¿Qué hace? ¿Qué quiere? ¿Por qué sigue al ejército? Él barbotó algunas palabras En un dialecto incomprensible Era en verdad Un tipo extraño Estrecho de hombros De mirar hipócrita Y se le veía Tan trastornado Delante de mí Que no dudé ya realmente De que se trataba De un espía Parecía de edad avanzada Y débil Me miraba desde abajo Con aire humilde Estúpido y astuto Los hombres gritaban A nuestro alrededor ¡Al paredón! ¡Al paredón! Yo dije a los gendarmes Ustedes son los responsables Del prisionero No había terminado De decirlo Cuando un terrible empujón Me derribó Y vi en cuestión de segundos A los enfurecidos soldados Coger al hombre Tirarlo al suelo Golpearle Arrastrarle hasta el borde Del camino Y echarlo contra un árbol Cayó en la nieve Ya casi muerto Lo fusilaron enseguida Los soldados Dispararon contra él Recargaban los fusiles Para hacer fuego de nuevo Con brutal encarnizamiento Se peleaban Para poder disparar Desfilaban por delante Del cadáver Sin dejar de tirotearle Como se desfila Por delante de un ataúd Para asperjar El agua bendita De pronto corrió Una voz Los prusianos Los prusianos Y oí en torno a mí El inmenso ruido Del ejército Espantado a la carrera El pánico Causado por esos disparos Sobre el vagabundo Había aterrado A los mismos justicieros Los cuales Ignorantes De ser la causa Del miedo Emprendieron La huida Desapareciendo En la oscuridad Yo me quedé Solo delante del cuerpo Con los gendarmes A quienes El sentido Del deber Había retenido Cerca de mí Lanzaron Aquella carne Martirizada Molida Y sanguinolenta Hay que registrarlo Les dije Y les alargué Una caja de cerillas Que tenía en el bolsillo Uno de los soldados Alumbraba al otro Yo estaba De pie entre ellos dos El soldado Que sostenía el cuerpo Dijo Lleva una blusa azul Una camisa blanca Pantalón Un par de zapatos La primera cerilla Se apagó Se encendió La segunda El hombre Siguió Vaciando Los bolsillos Un cuchillo Con el mango De cuerno Un pañuelo O cuadros Una tabaquera Un cordel Un mendrugo La segunda cerilla Se apagó Encendieron La tercera Tras haber palpado Un buen rato El cadáver El gendarme Declaró Eso es todo Yo dije Desvístanlo Quizá encontremos Algo adherido A su piel Y Para que los dos soldados Pudieran actuar Simultáneamente Me puse yo mismo A alumbrarlos Les veía A súbito Y fugar Resplandor De la cerilla Quitar las prendas Una a una Poner el Descubierto Esa masa Sangrante De carne Aún caliente Y muerta Y de repente Uno de ellos Dijo Por todos Los santos Mi comandante Pero si es Una mujer No sabría Deciros Que extrañé Aguda sensación De angustia Me encogió El corazón No conseguía Creérmelo Y doblé La rodilla En la nieve Delante De esa informe Papilla Para ver Bien Era Una mujer Los dos Gendarmes Estupefactos Y desmoralizados Esperaban Que yo diera Una opinión Pero yo No sabía Qué pensar Qué suponer Entonces El cabo Dijo Parsimoniosamente Quizá venía Buscando a su hijo Que era soldado De artillería Y del que no Tenía noticias El otro Respondió Quizá sea eso Y yo Que había visto Tantas cosas Tremendas Me eché a llorar Y delante De aquella muerta En aquella noche Glacial En medio De aquella llanura Negra Delante De aquel misterio Delante De aquella Desconocida Asesinada Comprendí Que quiere decir La palabra Horror La misma Sensación La tuve El año pasado Hablando Con uno De los Supervivientes De la expedición Flatters Un fusilero Argelino Ya conocen Ustedes Los detalles De ese Dramatros Pero quizá Hay uno Que ignoran El coronel Andaba por el Sudán Atravesando El desierto En el inmenso Territorio De los Tuaregs Que son En todo ese Océano De arena Que abarca El Atlántico Egipto Y del Sudán Argelia Semejantes A piratas Comparables A quienes En otros Tiempos Asolaban Los mares Los guías De la expedición Eran de la tribu De los Chambá De O Arglá Ahora bien Un día Se plantó El campamento En pleno Desierto Y los árabes Declararon Que Estando La fuente Aún un poco Lejos Irían a buscar Agua Con todos Los camellos Solo un hombre Previno al coronel De que sería Traicionado Pero Fláter No se lo creyó Y acompañó El convoy Con los ingenieros Los médicos Y casi todos Sus oficiales Fueron masacrados En torno A la fuente Y todos Los camellos Capturados El capitán Del puesto árabe De O Arglá Que se había quedado En el campamento Asumió El mando De los supervivientes Y emprendieron La retirada Abandonando Bagajes Y víveres A falta De camellos Para llevarlos Se pusieron Pues en camino En esa soledad Sin sombra Y sin fin Bajo un sol Implacable Que los abrazaba De la mañana A la noche Una tribu Vino a hacer Acto de sumisión Y trajo Unos tátiles Estaban Envenenados Casi todos Los franceses Murieron Y entre ellos El último oficial No quedaban Más que Algunos Spice Entre quienes Estaba El sargento Pobeguín Más de unos Fusileros Indígenas De la tribu De los Changba Tenían Aún Dos camellos Desaparecieron Una noche Con los árabes Entonces Los supervivientes Comprendieron De que ahí A poco Tendrían Que devorarse Unos A otros Y Tras haber Descubierto La fuga De los dos Hombres Con las dos Bestias Los restantes Se separaron Y comenzaron A caminar En fila Por la blanda Arena Bajo la inmensa Flama del cielo A más de un tiro De fusil El uno Del otro Avanzaban De ese modo Durante toda La jornada Y cuando llegaban A una fuente Se acercaban A beber Uno Por vez Tan pronto Como el más cercano Se había alejado A la misma distancia Andaban así Todo el día Levantando En la árida Y llana Extensión Una nubecilla De polvo Que indican A distancia A aquellos Que caminan Por el desierto Pero una mañana Uno de los viajeros Cambió de improviso De dirección Yendo hacia su vecino Todos Se pararon A mirar El que veía Venir a su encuentro A soldado Hambriento No huyó Pero Echando cuerpo A tierra Le apuntó Cuando le pareció Que lo tenía Tiro Hizo fuego El otro No fue alcanzado Y siguió avanzando Luego Alzó a su vez El fusil Y mató De un disparo Su compañero Entonces De toda la línea Del horizonte Acudieron todos En busca de su parte Y el que había matado Tras despedazar Al muerto Lo distribuyó Se diseminaron De nuevo Esos Aliados Irreconciliables Hasta el próximo Asesinato Que los acercaría Durante dos días Vivieron De esa carne humana Compartida Luego Volvió el hambre Y el que había matado El primero Mató de nuevo Y de nuevo Como un carnicero Cortó el cadáver Y se lo ofreció Sus compañeros Deservándose Solo una porción Para él Y así Continuó Esta retirada De antropófagos El último Francés Pobeking Fue masacrado Al borde De un pozo La víspera Del día En que llegaron Los socorros Comprenden Ahora Lo que yo entiendo Por lo horrible He aquí Lo que nos contó La otra noche El general Fin El desquite Un cuento De Guy de Maupassant El señor El señor de Garel Solo Hundido en un sillón Piensa M M M Aquí En Cannes Viudo Es decir Soltero Es decir Libre Divorciado Que alegría En París No me daba cuenta De viaje ya Es otra cosa No tengo motivos Para compadecerme Al contrario Y mi mujer Se ha vuelto a casar ¿Será feliz Mi sucesor? Debe ser Un imbécil Yo también Fui un poco imbécil Cuando me casé Con ella Y tiene buenas Habilidades físicas Pero muy buenas Muy apetecibles En cuanto a lo moral Dejaba mucho Que desear Qué mentirosa Qué redomada Qué veleta Y qué atractiva Para todos Los que no están Casados con ella ¿Habré sido Burlado? Qué tormento Hacerse la misma Pregunta un día Y otro Sin obtener La menor seguridad Los paseos Que yo he dado Para sorprenderla Sin descubrir Nada jamás En todo caso Aunque haya Sido burlado Ya no lo soy La cosa Es muy sencilla Con un látigo Y unas agujetas En el brazo derecho Salí de apuros Y además Tuve la satisfacción De zurrar Hasta saciarme A una mujer Que probablemente Me había engañado Qué paliza Vaya una paliza Se levantó Riendo Paseando Y luego Vuelve a sentarse Es verdad Que los jueces Han dictado El divorcio Contra mí Pero Qué paliza Bueno Pasaré una temporada En el mediodía Como un soltero Qué gusto No es un goce Viajar Con la eterna esperanza De un amor Inesperado Qué mujer encantadora Me sorprenderá Con su presencia En el comedor O un pasillo Del hotel O en la calle Cómo es La que me abrirá Los brazos Mañana La que yo Pretenderé Furiosamente Cómo serán Sus ojos Y su boca Y su pelo Y su risa Donde sea ya La primera Que me ofrecerá Sus labios Mientras yo La oprimo Contra mi corazón Es rubia Es morena Es alta O menuda Es alegre O melancólica Es gorda O Será gorda O Cuánto compadezco A los que no gozan El encanto exquisito Del que aguardas Como yo La mujer Que ahora deseo Es La desconocida La que llena Mi corazón Sin que mis ojos Adivinen Siquiera Sus formas La que me seduce Con todas Las perfecciones Imaginadas ¿Dónde la encontraré? ¿Aquí mismo? ¿Acaso me aguarda Junto a la puerta? ¿Estará lejos aún? ¿Qué importa? Mientras ardo en deseos Y estoy seguro De hallarla Sí La encontraré Hoy O mañana Enseguida O más tarde Pero La encontraré ¿Cómo dudarlo? Y gozaré La dicha incomparable Del primer beso De las primeras caricias Toda la enviria Que es de Amorosos descubrimientos Y todo el misterio De lo inexplorado Tan delicioso A Los idiotas Que no comprenden La sensación adorable De un velo Que se alza Por primera vez O Los idiotas Que se casan Como ese Que me sustituye Cuando ya Caramba Una mujer Atraviesa la galería Una mujer elegante Fina Y esbelta Hola Hola Buen cuerpo Y buenos andares Falta saber Si la cara Cuando vuelva Pasa de nuevo Y él consigue ver La frente Pero ella no Repara en él Embutido Como está En la butaca Jesucristo Mi esposa No Ya no es mía La esposa De Charventer Es bonita Pero muy bonita La condenada Me dan tentaciones De casarme Otra vez con ella Bueno Ahora se ha sentado Y coge un periódico No digo Ni mu Mi mujer Que impresión Tan extraña Me ha producido Mi mujer Hace más de Un año Que no la gozo Y tiene condiciones físicas Admirables Una hermosa pantorrilla Solo de pensarlo Me dan calambres Y un pecho También modelado Uf Durante nuestra luna De miel Hacíamos el ejercicio Izquierda Derecha Izquierda Derecha Que pecho Cuando se perfila Ahí De frente Pero que Mala pecora Tuvo amantes Amantes Los que me hicieron Sufrir las dudas Ahora Va Me importa poco No he visto Una criatura Tan encantadora Cuando sube a la cama Cómo apoyaba La rodilla Inclinándose Hacia adelante Cómo se deslizaba Entre las ropas Me vuelvo A enamorar De mi mujer Por lo visto ¿Y si se acercase Y le dirigiese La palabra? Pero ¿Qué voy a decirle? Además Ella puede pedir socorro Si recuerda La paliza ¿Qué paliza? Confieso Que me deje dominar Por la soberbia Fue demasiado ¿Me dirijo a ella? Tendría gracia Después de todo Es un atrevimiento Sí Me decido Y aún Es posible Que Bueno Ya veremos Se acerca La elegante señora La cual está Muy abstraída Leyendo El periódico El señor De Garel Habla con mucha dulzura ¿Me permite usted Señora Que la recuerde? La señora Levanta la cabeza Da un grito Y quiere huir Él impidiendo Habla humildemente No temas señora Ya no soy El marido ¿Y se atreve usted? Parece mentira Después de lo que ha pasado Me atrevo Relativamente No me atrevo No Explíqueselo usted Como quiera Cuando la vi Procure Contenerme Y no pude Me ha sido imposible No acercarme Para Esta burla Es pesada Y dura demasiado No me burlo Señora No es burla Será empeño Tal vez Una sencilla Insolencia Un hombre Que pega A su mujer Es capaz De todo Es usted Implacable Conmigo Me parece Que No debiera Reprocharme Usted Señora Un arrebato Que lamento Esperaba Que me lo agradecería Ella Estupefacta ¿Se ha vuelto Usted loco? ¿Se burla De mí Grosseramente? No De ningún modo Y es preciso Que sea muy desgraciada Para no comprenderme Hable usted Claro Y le comprenderé Si fuera usted Muy dichosa Con el que ocupa Mi lugar Me agradecería La violencia Que utilizó El divorcio Extrema usted Demasiado Su ironía Váyase No tenemos Nada que decirnos Reflexione Y verá Cómo es cierto Si yo no hubiese Cometido Esa infamia De Zurrarla Estaríamos Tan amarrados A un yugo Insoportable ¿Acaso Tenga usted Razón? ¿Ya se convence? Vea Cómo no Merezco Tanta esquidez Me desagrada Su presencia Respecto a usted Me sucede Todo lo contrario Esas galanterías Me repugnan Tanto Como Sus brutalidades Señora Sin derecho A maltratarla Debo forzosamente Mostrarme Delicado Venga la franqueza Pero si fuera usted Atento Como dice Se iría No extremo Hasta ese punto El deseo De agradarla Quiere decirme Claramente Su pretensión Hacerme Perdonar Mis errores En el supuesto De que lo fueran Ella Indignada Como En el supuesto De que lo fueran Su comportamiento Brutal Puede tener disculpa Puede tenerla ¿Qué dice? Señora Usted conoce La comedia Cornudo Y apaleado Fui O no fui Cornudo Pero Apaleado Ella levantándose Me insulta Le ruego Me oiga Un minuto Yo estaba Celoso Muy celoso Esto Prueba Que la quería Cometí un exceso Brutal Otra prueba De mi cariño Y como La brutalidad Llegó Al colmo Cegándome No hay duda Posible De mi apasionamiento Pero lamentaría Mucho haberla Azurrado Siéndome Fiel No Lamente Usted Nada Su respuesta Es un poco Ambigua ¿Quiere usted Decir Que desprecia Mi piedad Y que no La merece? Siendo Inmerecida La piedad Serían Bien merecidos Los golpes Y Piense usted Lo que quiera Ya comprendo Por desgracia De usted Señora He sido Cornudo ¿No? ¿Qué dije yo Para que usted Lo deduzca? ¿Decir Nada? ¿Pero Darlo A entender? Di A entender Que no Admito Su piedad No Hagamos Juegos De palabras Y dígame Sencillamente Que yo Era un Cornudo No Repita Usted Una Sola Vez Más El Califativo Infamante Que me Subleva Y me Repugna Del nombre Se puede Prescindir Pero no Del asunto Confíese La verdad La verdad Es que no Tengo nada De que arrepentirme Siendo así La compadezco Sinceramente Y Retiro Antes De formularla Mi proposición Que proposición Solo Tenía Razón De ser Existiendo El engaño Supongamos Que si El engaño Existe Y ahora Que Suponerlo No es Bastante Se necesita Confesarlo Pues bien Lo Confieso Tampoco Basta Decir Lo Confieso Es Necesaria Una Prueba Pide Usted Muchas Cosas No Mi proposición Revestiría Caracteres Muy graves Comprenda Usted Que debe Ser grave Del todo Este asunto Para que Yo me haya Permitido Hablarla Después De lo que Ocurrió Entre nosotros Primero Mis quejas Motivadas Por usted Y luego Las de usted Con motivo De la paliza Esta proposición Que podría Tener Para los dos Mucha importancia Ninguna Ofrece Si yo No he He sido Engañado ¿Qué pruebas Quiere usted? ¿No basta Que yo Lo diga? Sí Ha sido Engañado Una prueba Una sola Prueba Irrefutable ¿Dónde Querrá usted Que busque Pruebas Irrefutables? Ahora De pronto Ni luego Ni nunca Que repita Lo que hizo Siendo mi esposa Y entonces Era una Dávida Y no una Deuda Si yo No me Resisto Será Usted Capaz De todo Porque me Gusta Usted Mucho Entonces ¿Para qué Ha servido El divorcio? Para Revivir El amor Usted Nunca Me ha Querido Ahora Estoy Dando una Prueba De que Sí ¿Qué Prueba? ¿Cómo? ¿Qué Prueba? Cuando Cuando un Hombre Que Ha sido El esposo De una Señora Decide Luego De ser Su Amante Prueba Que La Quiere O No Confundamos Casarse Prueba El amor O el deseo Que inspira Una mujer Pero solicitar Sus Favores Como Querida No Prueba Nada Es Decir Prueba El Desprecio En El Primer Caso El Hombre Acepta El Amor Con Todas Las Responsabilidades En El Segundo Se Deja Todo El Peso Al Propietario Legítimo Y Se Admiten Los Goces Nada Más Y Aún Estos Mientras Uno Quiera Son Cosas Muy Distintas Razona Usted Mal Cuando Un Hombre Quiere A Una Mujer No Debería Casarse Con Ella Porque Seguramente Casada Le Burlará Como Usted Me Burló Mientras Que Una Querida Es Fiel A Su Amante Con Todo El Encarnizamiento Que Usa Para Engañar A Su Marido ¿Eh? Cuando Un Hombre Quiera Segurar El Cariño De Una Mujer Debiera Casarla Con Otro No Deja De Tener Gracia Deme Una Respuesta Que No Bueno Advertiré Al señor Chaventer Contra Mí Diciéndole Que Usted Me Ha Engañado Cuando Era Mi Esposa ¿Y Y Que No No Lo Perdonará Nunca ¿Eh? Claro Le Parece Muy Tranquilizador Saber Que La Mujer Propia Se Atrevió A Engañar A Su Marido Riendo Que Miedo Que Miedo Que Amenaza Tan Graciosa Enrique Una Voz De En la Escalera Llamando A Matilde Bajando El Día Paso Mi Marido Adiós Se Levanta Quiero Acompañarla Y Presentarme A Él No No Haga Usted Eso Si Vaya Por Favor Comprometase A pagarme Su Deuda Y Le Obedeceré La Voz Continúa Llamando A Matilde Déjeme Tranquila No Debo Nada Matilde Te Adoro ¿Dónde Nos Vemos? Aquí Después De Comer Encantadora Matilde Baja Corriendo Para No Impacientar A Señor Chaventer Y Garel Se Abandona En La Butaca Tranquilamente Me Gusta Más El Nuevo Papel Me Gusta Ella Me Gusta Engañar A Su Marido La Deseo Más Desde Que Principió A Llamarla Con Ese Tono De Señor Y Señor Dueño Que Usan Los Maridos Fin En el Campo Un Cuento De Guy De Maupassant Las Dos Chozas Estaban Una Lado De Otra Al Pie De Una Colina En Las Cercanías De Una Pequeña Ciudad Balearia Los Dos Campesinos Trabajaban Duramente La Tierra Infecunda Para Mantener A Todos Sus Hijos Cada Familia Tenía Cuatro Delante De Mañana La Noche Los Dos Mayores Tenían Seis Años Y Los Más Pequeños En Torno A Los Quince Meses Los Matrimonios Y Luego Los Nacimientos Se Habían Producido Casi Simultáneamente En Ambas Casas Las Dos Madres Apenas Eran Capaces De Reconocer A Sus Retoños En Medio De Aquel Montón Y Los Padres Los Confundían Totalmente Sus Ocho Nombres Le Bailaban En La Cabeza Mezclándose De Continuo Y Los Hombres Cuando Tenían Que Llamar A Uno A Menudo Gritaban Tres Nombres Antes De Acertar Con El Verdadero La Primera De Las Dos Casas Según Se Llegaba A La Estación Termal Estaba Ocupada Por Los Tubach Que Tenían Tres Hembras Y Un Farón En La Otra Cabaña Vivían Los Valín Con Una Hembra Y Tres Farones Todos Vivían A Duras Y Aire Libre A Las Siete De La Mañana Luego Al Mediodía Y Seguidamente A Las Seis De La Tarde Las Amas De Casa Reunían A Sus Hijos Para Darles De Comer Como Los Que Crían Ocas Reúnen A Sus Aves Los Niños Estaban Sentados Por Orden De Edad Delante De La Mesa De Madera Lustrosa Por Cincuenta Años De Uso El Último Chiquillo Apenas Y Llegaba Con La Boca A La Altura De La Mesa Delante De Cada Uno De Ellos Se Ponía Una Escudilla Llena De Pan Remojado En Agua En La Que Habían Cocido Las Patatas Media Col Y Tres Cebollas Y Toda La Fila Comía Hasta Saciarse La Madre Atiborrada Por Su Cuenta El Más Pequeño Un Poco Se Quedaba Más Rato En La Mesa Repitiendo Firmaría Por Comer Todos Los Días Así Una Tarde De Agosto Un Carruaje Ligero Se Detuvo Bruscamente Delante De Las Dos Cabañas Y Una Joven Que Conducía Ella Misma Le Dijo Al Señor Que Iba Sentado A Su Lado Oh Mira Henry Ese Montón De Niños ¿Qué Monada De Criaturas Revolcándose Hacía En El Polvo El Hombre Nos Respondió Habituado A Semejantes Expresiones De Admiración Que Para Él Era Motivo De Pesar Y Casi Un Reproche La Joven Añadió Tengo Que Darles Un Beso Ah Como Me Gustaría Tener Uno Como Ese El Más Chiquitín Y Tras Saltar Del Coche Corrió Hacia Los Niños Cogió A Uno De Los Últimos En Los De Tubach Y Alzándolo En Brazos Le Besó Efusivamente En Sus Sucias Mejillas En Un Rubio Pelo Rizado Y Pegoteado De Tierra En Sus Manitas Que Él Agitaba Para Liberarse De Aquellas Fastidiosas Caricias Luego Volvió A Montar En Su Coche Y Partió Al Trote Largo Pero A La Semana Siguiente Volvió Se Sentó En El Suelo Cogió Al Chiquillo Entre Los Brazos Lo Atiborro De Dulce Le Dio Caramelos A Todos Los Demás Jugó Con Ellos Como Una Chiquilla Mientras Su Marido Esperaba Pacientemente En Su Endeble Coche Volvió De Nuevo Trabó Conocimiento Con Los Padres Luego Vino Todos Los Días Con Los Bolsillos Llenos De Dulces Y De Dinero Se Llamaba La Señora Henry Una Mañana Recién Llegado Su Marido Se Peó Con Ella Y Sin Pararse Donde Estaban Los Niños Que Ahora Ya La Conocían Bien Entró En Casa De Los Campesinos Estos Estaban Cortándole Ya Para Cocer Las Sopas Se Enderezaron Sorprendidos Le Invitaron A Sentarse Y Esperaron Entonces La Joven Con Voz Entrecortada Y Temblorosa Comenzó Diciendo Buenas Gentes Vengo A Verles Porque Querría Querría Llevarme Conmigo A Su A Su Hijo Más Pequeño Los Campesinos Estupefactos Y Sin Saber Qué Pensar Nos Respondieron Ella Recuperó El Aliento Y Continuó No Tenemos Hijos Mi Marido Y Yo Estamos Solos Lo Tendríamos Con Nosotros ¿Quieren? La Campesina Comenzaba A Comprender Preguntó ¿Quieren Quedarse Con Charlotte? Ah No Por Supuesto Que Pero Entonces Intervino El Señor Dubieres Mi Mujer Se Ha Explicado Mal Nosotros Quisiéramos Adoptarlo Pero Vendrían A Verle Si La Cosa Fuese Bien Como Todo Hace Suponer Será Nuestro Heredero Si Por Casualidad Tuviéramos Hijos Propios Compartiría Igualmente La Herencia Con Ellos Pero Si No Respondiera Nuestras Atenciones Le Entregaríamos Cuanto Fuera Mayor Veinte Mil Francos Que Serán Inmediatamente Depositados A su Nombre Ante Un Notario Y Como Hemos Pensado También En Ustedes Tendrán Hasta Su Muerte Una Renta De Cien Francos Mensuales Han Comprendido Lo Que Acabo De Explicarles El Ama De Casa Se Levantó Echa Una Furia ¿Quieren Ustedes Que Le Vendamos A Charlotte Ah Eso Nunca No Son Cosas Que Se Piden A Una Madre Ah Eso Nunca Sería Alco Indigno El Hombre No Decía Nada Serio Y Pensativo Pero Daba Su A Su Mujer Con Un Continuo Cadeceo La Señora Dubieres Fuera De Sí Se Echó A Llorar Y Volviéndose Hacia Su Marido Con Voz Sollozante Una Voz De Niña Cuyo Más Mínimos Deseos Son Siempre Satisfechos Dijo No Quieren Henry No Quieren Hicieron Un Último Intento Pero Amigos Míos Piensen En El Futuro De Su Hijo En Su Felicidad En La Campesina Exasperada Pero Amigos Míos Piensen En El Futuro De Su Hijo En Su Felicidad La Campesina Exasperada La Interrumpió Está Todo Visto Entendido Y Pensado Lánguerse Y Que No Les Volvamos A Ver Nunca Más Por Aquí Es Intolerable Que Quieran Llevarse Un Niño Así Entonces La Señora Tuviers Al Salir Se Percató De Que Había Dos Pequeños Y Preguntó Lagrimeando Con Una Tenacidad De Mujer Testaruda Y Mimada A Quien No Le Gusta Esperar Nunca Pero El Otro Niño No Es Suyo El Padre Respondió No Es De Los Vecinos Vayan Si Quieren A Verles Y Regresó A casa Donde Resonaba La Voz Indignada De Su Mujer Los Valín Estaban En La Mesa Comiendo Lentamente Rebanadas De Pan En Las Que Untaban Un Poco De Manteca Que Cogían Con La Punta Del Cuchillo De Un Colocado Entre Ambos El Señor Lluvier Empezó De Nuevo A Hacer Su Propuesta Esta Vez De Modo Más Insinuante Con Más Precauciones Oratorias Con Más Astucia Los Dos Campesinos Meneaban La Cabeza En Señal De Rechazo Pero Cuando Supieron Que Recibirían Cien Francos Mensuales Se Miraron Indecisos Consultándose Con Se Quedaron Largo Rato En Silencio Torturados Dubitativos Finalmente La Mujer Preguntó ¿Qué Dices Tú A Eso Marido Mío? Él Manifestó Con Tono Sentencioso No Me Parece Que Sea Algo De Despreciar Entonces La Señora Lluvier Temblando De Ansiedad Habló Del Futuro Del Pequeño De Su Felicidad Y De Todo El Dinero Que Podría Darles A Sus Padres Más Tarde El Campesino Preguntó ¿Esta Renta De 1200 Francos Será Escriturada Ante Notario? El Señor Dubier Respondió Por Supuesto A Partir De Mañana Mismo El El Ama De Casa Que Estaba Reflexionando Añadió Si En Francos Mensuales No Son Suficientes Para Que Nos Desprendamos Del Pequeño Dentro De Unos Años Podrá Trabajar Tienen Que Ser 120 Francos La Señora Lluvier Que Pataleaba De La Impaciencia Se Lo Concedió Al Instante Y Como Quería Llevarse El Niño Dio Cien Francos De Gratificación Mientras Su Marido Preparaba El Documento Acreditativo El Alcalde Y Un Vecino Llamados De Inmediato Y Cereon De Buen Grato De Testigos Y La Joven Exultante Se Llevó Al Chiquillo Que Chillaba Como Se Lleva Uno A Una Figurita Deseada De Una Tienda Los Tuvach En Su Puerta Les Miraban Partir Mudos Severos Lamentando Tal Vez Su Negativa No Se Olló Hablar Más Del Pequeño Jean Valin Todos Los Meses Los Padres Recibían Del Notario Los 120 Francos Y Estaban Disjustados Con Sus Vecinos Porque La Madre Estuvach Les Cubría De Improperios Repitiendo Sin Cesar De Puerta A Puerta Que Habría Que Ser Un Desnatural Isado Para Vender A Su Hijo Que Era Un Horror Una Asquerosidad Un Acto De Corrupción A Veces Tomaba En Sus Brazos Con Ostentación A Sus Charlott Gritándole Como Si Hubiera Podido Sorprenderla Yo No He Vendido No Te He Vendido Pequeño Mío Yo No Soy De Esas Que Venden Hijos No Soy Rica Pero No Por Eso Vendo A Mis Hijos Durante Años Y Años Cada Día Fue Así Cada Día Groseras Alusiones Que Eran Vociferadas Delante De La Puerta Para Que Así Entraran En La Casa Vecina La Madre De Los Tuvache Había Terminado Por Creerse Superior A Todas Las Madres De La Región Porque No Había Vendido A Charlotte Quien Hablaba De Ella Decía Sin Duda Habría Sido Una Tentación Para Cualquiera Pero A pesar De Ellos Se Comportado Como Una Buena Madre La Citaban A Menudo Como Ejemplo Y Charlotte Iba A Cumplir Ya Los Dieciocho Años Criado En Esta Idea Que Le Repetían Sin Descanso Se Creía El Mismo Superior A Sus Compañeros Porque No Había Sido Vendido Los Balín Iban Tirando Sin Estrecheces Gracias A La Pensión Tal Era La Razón De La Implacable Rabia De Los Tuvach Que Se Habían Quedado En La Miseria Su Hijo Mayor Sentó Plaza De Soldado El Segundo Murió Y Charrod Se Quedó Solo Para Ayudar A Su Viejo Padre A Dar De Comer A La Madre Y A Las Dos Hermanas menores Que Tenía Contaba Veintiún Años Cuando Una Mañana Un Espléndido Coche Se Detuvo Delante De Las Dos Cabañas Un Joven Señor Con Una Bonita Cadena De Reloj De Oro Bajó Dando La Mano A Una Señora Mayor De Cabellos Blancos Esta Le Dijo Esa Es Hijo Mío La Segunda Casa Él La Anciana Madre Estaba Lavando Unos Delantales El Padre Vale Utiliario Dormitaba Junto Al Hogar Los Dos Levantaron La Cabeza Mientras El Joven Decía Buenos Días Papá Buenos Días Mamá Los Dos Se Pusieron En Pie Trastornados A La Campesina Emocionada Se Le Cayó El Jabón Dentro Del Agua Y Dijo Eres Tú Hijo Mío Eres Tú Hijo Mío Él La Estrechó Entre Sus Brazos Y La Besó Repitiendo Buenos Días Mamá Y Mientras Tanto El Viejo Tembloroso Decía Con El Tono Sereno Que Siempre Tenía Así Que Has Vuelto Jeanne Como Si Le hubiera Visto El Mes Anterior Dicho Esto Los Padres Quisieron Salir Enseguida Para Que Todo El Pueblo Viera Su Hijo Le Llevaron A casa Del Alcalde Del Vicealcalde Del Párroco Del Maestro Charlotte De pie En el Umbral De Su Choza Le Miraba Pasar Por 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 la Noche A la Hora De La Hora Dijo A Sus Ancianos Padres Hay Que Haber Sido Estúpidos Para Dejar Que Se Llevaran Al Hijo De Los Falín Como Otro Me Me Hervido La Sangre Y He Pensado Y Ahora Yo Sería Así Se Levantó Oídme Pienso Que Lo Mejor Que Podría Hacer Es No Quedarme Aquí Porque Os Lo Reprocharía De La Mañana A La Noche Y Os Haría La Vida Imposible Porque Oídme Bien No Podré Perdonaros Nunca Los Dos Viejos No Decían Nada Atenvorizados Y Llorosos Él Continuó No Sería Demasiado Duro Con Ese Pensamiento En La Cabeza Mejor Será Que Me Vaya En Busca De Fortuna A Cualquier Otra Parte Abrió La Puerta Entró Un Ruido De Voces Los Balín Estaban Agasajando Su Hijo Que Había Vuelto Entonces Charrod Dio Una Patada Y Volviéndose Hacia Sus Padres Gritó Palurdos Iros Al Diablo Y Desapareció En La Oscuridad De La Noche Fin El Caso De La Señora Le Neu Un Cuento De Guy De Maupassant El Juez De Paz Un Gordo Con Un Ojo Cerrado Y Otro Apenas Abierto Escucha A Los Demandantes Con Expresión Disgustada A Veces Suelta Una Especie De Gruñido Como Anticipo De Su Opinión Interrumpen Con Una Voz Aguda Como La De Un Niño Para Interrogar Acaba De Juzgar La Causa Entre El Señor Yoli Y El Señor Petipaz A Propósito De Una Linde Que Habría Sido Desplazada Inadvertidamente Por El Carretero Del Señor Petipaz Mientras Araba Un Campo Ahora Cita Para La Causa A Hipólito Lacour Sacristán Y Quincallero Contra La Señora Celeste Cesar Viuda De Antoine Isidore Hipólito Lacour Tiene 45 Años Alto Flaco Con El Pelo Largo Y Afeitado Como Un Eclesiástico Habla Con Voz Parcimoniosa Cancina Cancina Cantarina La Señora Lanú Aparenta Unos 40 Años Su Físico De Luchadora Híncha Por Todas Partes Su Vestido Estrecho Y Ceñido Sus Enormes Caderas Soportan Un pecho Desbordante Por Delante Y Por Detrás Unos Homoplatos Gordos Como Senos Su Ancho Cuello Sostiene Una Cabeza De Marcadas Fracciones Y Su Voz Llena Sin Ser Grave Suelta Notas Que Hacen Vibrar Cristales Y Tímpanos Está Embarazada Con Un Barrigón Que Se Diría Una Montaña Los Testigos De Descargo Esperan Su Turno El Señor Juez De Paz Aborda La Cuestión Hipólito La Cur Exponga Su Reclamación El Demandante Toma La Palabra Pues Verá Usted Señor Juez De Paz Hará Nueve Meses Por San Miguel La Señora Lanú Vino A Verme Una Tarde Tras El Ángel Luz Para Exponerme Su Situación Respecto A Su Esterilidad Juez De Paz Sea Más Explícito Por Favor Hipólito Me Explicaré Señor Juez Pues bien Quería un Hijo Y me Pedía Mi Participación Yo Yo no Puse Ninguna Objeción Y Ella Me Prometió Cien Francos Una Vez Acordado Y Regulado Todo Ella Se Niega Hoy A Cumplir Con Lo Prometido Por ello Se Lo Reclamó Ante Usted Señor Juez De Paz Juez De Paz No Entiendo Del Todo Dice Que Quería Un Hijo Pero ¿Cómo? Qué Tipo De Hijo Un Hijo Para Adoptarlo Hipólito No Señor Juez Uno Nuevo Juez De Paz ¿Qué Entiende Usted Por Uno Nuevo? Hipólito Entiendo Un Niño Por Nacer Que Teníamos Que Hacer Juntos Como Si Fuéramos Marido Y Mujer Juez De Paz Mucho Me Sorprende Usted Pero ¿Qué Finalidad Podría Perseguir Haciéndole Tan Insólita Propuesta? Hipólito La finalidad Señor Juez No la comprendía Al principio Y también Yo me quedé Un poco Parado Y como Nunca Hago Nada Sino Esa Conciencia Quise Saber Sus Razones Que Ella Me Explicó Su Marido Antoine Sidor Al que Tanto Usted Como Yo Conocimos Había Muerto La Semana Anterior Y Todos Sus Bienes Volvían A manos De Su Familia Viéndose Perjudicada Económicamente Ella se fue a ver a un hombre De leyes Que le asesoró Sobre el caso de un nacimiento Dentro De los diez meses siguientes Quiero decir Que si daba luz En los diez meses siguientes Al fallecimiento Del difunto El vástago Sería considerado Como legítimo Y daría derecho A la herencia Decidió En el acto Asumir las consecuencias Y vino a verme A la salida De la iglesia Como he tenido El honor De decirle Dado que soy Padre legítimo De ocho hijos Todos vivos El primero De los cuales Trabaja de droguero En Caen En el departamento De cabados Unido En legítimo Matrimonio Con Vitor Elisa Berrabú Juez de paz Estos son detalles Superfluos Vaya al grano Hipólito A ello voy Señor juez Así pues Ella me dijo Si lo logras Te daré Cien francos En cuanto el médico Certifique Mi embarazo Me preparé Señor juez Para poder Satisfacerla Al cabo De seis semanas O dos meses En efecto Me enteré Con satisfacción De que la cosa Había tenido éxito Pero tras haber Pedido los cien francos Ella me los negó Se lo reclamé Nuevamente En distintas ocasiones Sin obtener Ni un céntimo Llegó a llamarme Filibustero E impotente Cuya prueba En contrario A la vista La tiene usted Señor juez de paz ¿Qué tiene usted Que decir Señor Alanú Señor Alanú Lo que digo Señor juez Es que este hombre Es un filibustero Juez de paz ¿Qué prueba Aporta usted En apoyo De su afirmación Señor Alanú Roja Sofocada Dudando ¿Qué prueba? ¿Qué prueba? No tengo más Que una prueba Una verdadera prueba La prueba De que el niño No es suyo No, no es suyo Señor juez Se lo juro Por la cabeza De mi marido Que en paz descanse No es suyo Juez de paz ¿Entonces De quién sería? Señora Alanú Balbuceando de rabia ¿Qué sé yo? ¿Acaso puedo saberlo? De todos Mire usted Ahí tiene mis testigos Están todos ahí Y son seis Hágales hablar Hágalo Y ellos le responderán Juez de paz Cálmese Señora Alanú Cálmese Y responda Sin extenderse ¿Qué motivos tiene Para dudar Que este hombre Sea el padre Del niño Que lleva En su seno? Señora Alanú ¿Motivos? No uno Sino cien Tengo Doscientos Diez mil Un millón E incluso más Tras haberle hecho La propuesta Que ya conoce Con la promesa De darle cien francos Me enteré De que era Un cornudo Dicho sea De otro modo El respeto Y que ninguno De sus hijos Era suyo Ni uno Hipólito La cur Con calma No son más Que mentiras Señora Alanú Exasperada Mentiras Mentiras Hay que tener valor Basta con decir Que su mujer Ha ido Con todos Con todos Le digo Ahí los tiene A mis testigos Señor juez Míralos Hágales hablar Hipólito La cur Con frialdad No son más Que mentiras Señora Alanú Qué cara dura Y esos pelirrojos Los has hecho Tú a esos pelirrojos Cueste paz Nada De personalizar Por favor De lo contrario Me veré obligado A tomar medidas Señora Alanú Así pues Como me entró La duda Acerca de sus capacidades Me dije Como bien reza El dicho Que hombre precavido Vale por dos Y me fui A contarle mi caso A César Lepic Aquí presente Mi testigo Y él me dijo Me tiene a su disposición Señora Alanú Y me echó una mano Por si Hipólito Me faltaba Pero luego Tras enterarse Los demás testigos De que yo quería Ser precavida De haber querido Habría encontrado A más de cien Señor juez El alto ese Que se ve ahí Que se llama Lucas Me juró Que me equivocaba Queriendo darle Cien francos A Hipólito Puesto que No había hecho Más que los demás Que no pedían nada Hipólito Lacour Pues entonces No haberme Los prometido Yo contaba Con ellos Señor juez Conmigo No valen Los cuentos Lo prometido Es deuda Señora Alanú Fuera de sí Cien francos Cien francos Cien francos Por eso Filibustero Cien francos Ellos no me pidieron Nada Ni un céntimo Ahí los tiene Son seis Hágales hablar Señor juez Y ellos le responderán Ya verá Cómo responderán A Hipólito Mira Filibustero Si no valen Más que tú Son seis Y si hubiera querido Habrían sido Cien dos Cientos Quinientos Tantos Como hubiera querido Y a cambio de nada Filibustero Hipólito Aunque hubieran sido Cien mil Señora Alanú Sí Cien mil Si hubiera querido Hipólito No por ello Deje yo de cumplir Con mi deber Lo que no modifica Nuestro acuerdo Señora Alanú Dándose golpes Con las dos manos En la barriga Prueba entonces Que es tuyo Pruébalo Pruébalo Filibustero Te desafío Que lo hagas Hipólito Con calma Quizá es mío Quizá es de otro Lo cual no quita Que usted me prometiera Cien francos A mí Luego no hubiera Tenido que ir Con tantos otros Eso no cambia nada Lo habría hecho Yo solo Señora Alanú Eso no es cierto Filibustero Interroga a mis testigos Señor juez de paz Interroga a mis testigos Señor juez Ellos Le responderán A buen seguro El juez de paz El juez de paz Llama a los testigos De descargo Son seis Son rojados Con los brazos colgantes Atemorizados Juez de paz Lucas Lucas ¿Tiene usted motivos Para presumir Que es el padre del niño Que la señora Alanú Lleva en su seno? Lucas Sí, señor Juez de paz Celestino ¿Tiene usted motivos Para presumir Que es el padre del niño Que la señora Alanú Lleva en su seno? Celestino Sí, señor Los otros cuatro testigos Hacen idéntica declaración El juez de paz Tras su momento De recogimiento Sentencia Considerando que Hipólito Tiene motivos Para creerse padre Del hijo deseado Por la señora Alanú Y que también los llamados Lucas, etcétera, etcétera Tienen motivos análogos Para pretender La misma paternidad Considerando que la señora Alanú Había solicitado primero La asistencia De Hipólito Lacour Mediante el pago De una indemnización Convenida Y aceptada De cien francos Considerando Sin embargo Que Aunque puede considerarse A su gluta La buena fe De dicho Lacour Es lícito Discutir Su estricto derecho A comprometerse De la misma En que lo hizo Dado que el demandante Está casado Y obligado Por rey A serle fiel A su legítima esposa Considerando además Que Etcétera, etcétera, etcétera Condena La señora Alanú A pagar Veinticinco francos A título De resarcimiento Por daños Y perjuicios Al dicho Hipólito Lacour Por pérdida De tiempo Y seducción Insólita Fin Crónica Cuento De Guy de Maupassant Por fin Por fin Honor a la justicia De nuestro país Resulta casi asombrosa En quince días Ha practicado Dos detenciones Sorprendentes Ha condenado A un año De cárcel A una joven Furia Que había desfigurado Con vitrolo El rostro De su rival Luego Ocho días Después Aplicó Idéntico castigo A un marido Primero Compraciente Luego Celoso Que había alojado Una bala De revólver En el vientre De su feliz Competidor Esta nueva forma De apreciar Este tipo De delitos Es seguramente Preferible A la antigua Pero Aún Deja que desear En el primer caso Un médico Que hacía la corte A dos mujeres Es la causa De esa espantosa Venganza Peor que la misma muerte Una pobre muchacha Desfigurada Vuelta repulsiva A llevar hasta el final De sus días Las marcas Horribles De la infidelidad Perfectamente Excusable De un hombre ¿Quién es por tanto El culpable Si es que lo hay? Seguro que el hombre Viene Como testigo A deponer Sobre los hechos Pues bien La única La verdadera Condenada A la gran Castigada Es la inocente Un año De cárcel Muy bien No es nada Por un año De cárcel Se puede privar De nariz Y orejas Y abrazar Los ojos A un rival Cuya belleza Os molesta ¿Acaso la única Forma de castigar Esta confusión Es la elección De la víctima Y este temor Sobre el culpable No sería condenar A una reparación Pecuniaria La única A la que Muestra profunda Sensible La humanidad No debería Ordenarse Que durante Diez Veinte años Hasta la muerte Ya que las atroces Heridas Duran hasta La descomposición Final Que hasta La muerte La que ha mutilado Así a su rival En vez de castigar Al amante Le pague una pensión Le pase una renta Le dé Si es una trabajadora La mitad De lo que gana Y si es rica Una suma Considerable La otra Podía donarlo A los pobres Si tal Es su deseo En el segundo caso El marido Un obrero Había tolerado Todas las aventuras De su mujer Diez veces La recuperó Y diez veces Volvió Ella a irse Llevó su complacencia Hasta el punto De decirle Al abrir la puerta Te concedo Ocho días No más En ocho días Tienes tiempo De satisfacer Tu capricho Luego Debes volver Y portarte Con sensatez Ella respondió Si Mi querido Ogro Hizo su petate Para una semana Y luego Se puso en camino Muy contenta Porque Él había confiado En la palabra Dada Al entrar en casa De su amigo Ella le dijo Sin duda ¿Sabes? Dispongo De ocho días El otro Debió responder Vaya Pues muy bien Tu marido Es muy amable Le invitaré Una copa La próxima vez Que le vea También Ese hombre Dormía Tranquilo Ahora bien Una mañana Se topa Con el marido Va a su encuentro Le da la mano Para proponerle Que entren En la taberna De enfrente ¿Qué podía temer? Aún tenía Tres días Por delante Pero el marido Faltando a su palabra Violando el acuerdo Al que había llegado Con su mujer Traidor Como un general Que Durante el armisticio Mientras ondea La bandera blanca Sobre las murallas Dispara Contra su enemigo Confiando E inerme El marido Le dio la mano Pero la mano Armada Con un revólver E hizo fuego Veamos ¿Es esto Honesto Y leal? Y la culpable La única La verdadera culpable La esposa infiel Vuelve tan tranquila Al domicilio Conyugal Por si fuera poco Va a tener Un año de libertad Los señores Miembros del jurado Acaban finalmente Por recompensarla El marido Le concedía Ocho días Ellos le conceden Un año Pero en tal Cuales condiciones Solo son ventajas Al engañar al marido Cuantas mujeres Conozco Que reflexionarán Y tal vez No conviene Olvidar Sin embargo Que Desde hace seis meses La moral Ha cambiado En Francia Las jóvenes Lo que era Lo que era perfectamente Excusable Hace poco Ya No lo es Mejor No caer jamás Bajo las garras De la justicia Hermanos Lo que resultaría Interesante Por ejemplo Es saber Cómo actuarían Entre los mismos casos Y en las mismas circunstancias Los jueces De los principales Pueblos del mundo ¿Cómo sería tratado Ese marido Veleidoso E imprevisible Por un tribunal Inglés Por un tribunal Español Por los tribunales Italianos Alemanes Rusos Musulmanes Daneses O escandinavos Apostaría Siento Contra uno A que el mismo hombre Por ese idéntico crimen Sería condenado A muerte Aquí Puesto en libertad Allá Simplemente Apercibido En tal latitud O felicitado En tal otra La acción Es la misma Pero la manera De juzgar Diferente Tanto Por tantas razones Según los lugares Y las costumbres Que el judío errante Por ejemplo No debe de saber Nunca si ha llegado Algo bueno o malo Si merece ser Alentado O bien castigado Recuerdo haber leído Un día El relato De un crimen espantoso De un crimen Contra natura Cometido en Italia Y se me ocurrió Preguntar Mientras leía Los horribles detalles Que era un delito Muy italiano El fruto Que puede dar La herencia De una raza Un criminal Inglés Un criminal Francés No menos Feroces Pero diferentes Este con un Escitismo Insolente Aquel con Un cinismo Sombrío No habrían Tenido esa suerte Del fanatismo Supersticioso Esa crueldad Convencida Me dirigía yo De Génova Marsella Solo en mi vagón Era en primera Hacía calor Los deliciosos aromas De los naranjos De los limoneros Y de los rosales De que está cubierta Esa costa Entraban Adormecedores Y embriagadores Por las ventanillas Bajadas Dos señoras Que se habían Apeado En Bordig Habían dejado En el asiento Un viejo Periódico Desgarrado Un periódico Estrano Del mes de agosto De 1882 Lo cogí Sin ninguna intención Y me puse A ojearlo Y he aquí Que encontré Ese artículo De la crónica negra En los alrededores De Sanremo Vivía una viuda Con su único hijo La mujer Era una persona De edad De condición Humilde Y quería a su pequeño Como al único Que tenía en este mundo Cayó enfermo De una enfermedad Desconocida Que los médicos Fueron incapaces De diagnosticar Se desmejoraba Cada día Más pálido Y débil Se moría Finalmente Fue declarado Incurable Desahuciado Sin esperanza La madre Loca de dolor Había llamado A todos los curanderos De la región Rezando a todas Las vírgenes Dichos rosarios En todas las capillas Por último Fue a ver A una especie De brujo Un anciano Temido Que echaba suertes Practicaba La magia negra Y la medicina Prestaba clandestinamente A la gente Todas las ayudas Perseguidas Por la ley Y que conocía Decían Remedios secretos Ella le suplicó Que fuera Con ella Prometiéndole Que si curaba Su pobre hijo Le daría todo Cuanto le pidiera Todo Incluso su vida Por digando Las más exaltadas Promesas Tan difíciles De hacer En los momentos De enloquecimiento Y por otra parte Tan propias Del amable Pueblo italiano Que recurre En toda ocasión A los adjetivos Calificativos Más expresivos El brujo La siguió Y Ya sea porque Fue más clarividente Que los médicos Ya porque Tuvo la suerte De cara Lo cierto Es que el niño Se curó Gracias a sus cuidados O Quizá A pesar De ellos Cuando ella Le vio De nuevo Levantarse Caminar Correr Y alegre Como en otro Tiempo La madre Delirando De alegría Volvió A ver Al Salvador Vengo A mantener Mi promesa Dijo ¿Qué quiere Que le dé? Él exigió Todo Cuanto Poseía Todo Campo Huerto Casa Mobiliario Dinero Todo Excepto Lo que llevaban Puesto La mujer Y el niño Ella se quedó Aterrada Ante aquella Imprevista Y terrible Pretensión Pero todo No puedo Dárselo Pues soy Vieja Y no puedo Trabajar Él es Él es Él es demasiado Joven Aún Para hacer Nada Es que vamos A tener Que mendigar Ella le suplicó Le demostró Le demostró Le demostró Que para ello Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Durante unos Años Hasta que el Pequeño Fuera Mayor El hombre Obstinado Inflexible Se negó Y la echó Amenazándola Con su Próxima Venganza Que la haría Llor Al sangre Decía Y ella Regresó A su Casa Espantada Algunos Días Más Tarde Le trajeron A su Hijo Agonizante Retorciéndose De unos Dolores Espantosos Murió Tras haber Balbuceado Que el Brujo Habiéndole Encontrado Por la Calle Le había Hecho Ingerir Unas Carajeas El Hombre Fue Detenido Confesó Su Crimen Con Aplomo Con Orgullo Si Dijo Le Envenené Me Pertenecía Puesto Que yo Le había Salvado Que puede Reprocharme La Madre No Mantuvo Su Promesa Por lo Que yo Decí De lo Que había Hecho Le Arrebaté La Vida De Su Hijo Que Ya Me Debía Estaba En Mi Derecho Trataron De Que había Cometido Permaneció Inconmovible En su Razonamiento El Niño Me Pertenecía Puesto Que yo Le había Salvado No sé Cuál Fue El Fallo Al Haber Aplazado El Tribunal Para Ocho Días Más Tarde La Sentencia Una Causa Similar Se Habría Convertido En Francia En Una Causa Célebre Como La De Pomerais O La De La Señora La Farge En Italia Pasó Inadvertida Entre Nosotros Este Hombre Habría Sido Sin Duda Condenado A Muerte Allí Quizá Ha sido Condenado A Un Año De Cárcel Como Lo Han Sido Aquí Este Mes La Mujer Del Vitriolo O El Marido Armado Fin El Bautismo Vamos Vamos Doctor Un Poco De Coyac Con Mucho Gusto Y El Viejo Médico De Marina Tras Haber Tendido Su Copita Contempló Como Subía Hasta Los Bordes El Precioso Líquido De Reflejos Torados Después Lo Levantó A Altura De Sus Ojos Hizo Pasar Dentro La Claridad De La Lámpara Lo Olio Aspiró Algunas Gotas Que Paladeó Largo Rato En Su Lengua Y En La Carne Húmeda Y Delicada Del Paladar Luego Dijo Oh Encantador Veneno O Mejor Dicho El Seductor Asesino Y Delicioso Destructor De Pueblos Ustedes Si No Lo Conocen Es Cierto Que Han Leído Ese Admirable Libro Titulado La Taberna Pero No Han Visto Como Yo El Alcohol Exterminar Una Tribu De Salvajes Un Pequeño Reino De Negros Un Alcohol Traído En Panzudas Barricas Que Desembarcaban Con Aire Plácido Unos Marineros Ingleses De Barba Pelirroja Y He Visto También Con Mis Propios Ojos Un Drama Del Alcohol Muy Extraño Y Sobrecogedor Y Muy Cerca De Aquí En Bretaña En Un Pueblecito De Los Alrededores De Pont A Pie Yo Vivía Entonces Durante Un Permiso De Un Año En Una Casa De Campo Que Me Había Dejado Mi Padre Ustedes Conocen Esa Costa Llana Donde El Viento Sirva Entre Las Aulagas Día Y Noche Donde Se Ve A trechos De Pie O Tumbadas Esas Normes Piedras Que Fueron Dioses Y Que Han Conservado Algo Inquietante En Su Postura En Su Aspecto En Su Forma Siempre Creo Que Van A Animarse Y Que Voy A Verlas Echar Andar Por El Campo Con Paso Lento Y Pesado Con Su Paso De Colos De Granito O Echar A Volar Con Alas Inmensas Unas Alas De Piedra Hacia El Paraíso De Los Druidas El Mar Encierra Y Domina El Horizonte El Mar Inquieto Lleno De Escollos De Negras Cabezas Siempre Rodeado De Una Pava Espumosa Semejantes A Perros Que Esperas En A Los Pescadores Y Ellos Los Hombres Van Sobre Ese Mar Terrible Que Vuelca Sus Barcas Con Una Sacudida De Un Lomo Verdoso Y Las Traga Como Píldoras Van En Sus Pequeñas Barcas De Die De Noche Audaces Inquietos Y Ebrios Ebrios Lo Están A Menudo Cuando La Botella Está Llena Dicen Se Ve El Escollo Pero Cuando Está Vacía Ya No Se Ve Entrad En Esas Chozas Nunca Encontraréis Al Hacia El Oscuro Mar Quebrame Y Escupe Su Saliva Blanca A Lo Largo De La Orilla Se Quedó En Él Una Noche Que Había Bebido Un Poco De Más De La Cuenta Y El Hijo Mayor También Todavía Tiene Cuatro Hijos Cuatro Chicarrones Rubios Y Fuertes Pronto Le Tocarán También Así Pues Vivía En Una Casa De Campo Cerca De Ponla B Estaba Allí Solo Con Mi Criado Antiguo Marinero Y Una Familia Bretona Que Guardaba La Propiedad De Mi Ausencia Estaba Formada Por Tres Personas Dos Hermanas Y Un Hombre Que Le Había Casado Con Una De Las Bellas Y Que Cultivaba Mi Huerto Ahora Bien Ese Año Hacía Navidad La Compañera De Mi Orterano Dio A Luz Un Niño El Marinero Vino A Pedirme Que Fuera El Padrino No Podía Negarme Y Me Pidió Prestado Diez Francos Para Lo Gasto De La Iglesia Decía Se Fijó La Ceremonia Para El Doste Enero Desde Hace Ocho Días La Tierra Estaba Cubierta De Nieve De Una Inmensa Alfombra Lívida Y Dura Que Parecía Ilimitada En Aquella Región Llana Y Baja Lo Veíamos Agitarse Levantar Su Lomo Hacer Rodar Sus Olas Como Si Hubiera Querido Danzarse Sobre Su Pálida Vecina Que Daba La Impresión De Estar Muerta Tan Calma Tanta Citurna Tan Fría Estaba A Las Nueve De La Mañana El Tío Querante Llegó Ante Mi Puerta Con Su Cuñada La Alta Kermakan Y La Comadrona Que Traía Al Manta Y Nos Pusimos En Camino Hacia La Iglesia Hacía Un Frío Como Para Partir Los Dólmenes Uno De Esos Fríos Desgarradores Que Agritan La Pie Y Hacen Sufrir Horriblemente Con Su Quemadura De Hielo Yo Iba Pensando En La Pobre Criatura Que Llevaba Entre Nosotros Y Me Decía Que Aquella Raza Bretona Era Verdaderamente De Hierro Para Sus Portar Semejantes Paseos Llegamos Delante De La Iglesia Pero La Puerta Aún Estaba Cerrada El Señor Cura Se Retrasaba Entonces La Comadrona Para Sentarse En Uno De Los Pollos Se Puso A Desnudar Al Niño Al Principio Creí Que Había Mojado Sus Pañales Pero Vi Que Lo Exponían Desnudo Totalmente Desnudo El Pobre Totalmente Desnudo Al Me Adelanté Indignado Ante La Imprudencia Pero Está Usted Loca Va A Matarlo La Mujer Respondió En Tono Apacible No No Señor Tiene Que Esperar Al Señor Dios Desnudo El Padre Y La Tía Miraban Aquello Muy Tranquilos Era La Costumbre Si No Lo Hubieran Seguido Al Niño Le Habría Ocurrido Alguna Desgracia Me Enfadé Insulté Al Hombre Amenacé Con Guirme Quise Tapar Por la Fuerza La Frácil Criatura Fue Inútil La Comadrona Huía Delante De Mi Corriendo Por La Nieve El Cuerpo Del Crío Se Volvía Violeta Iba A Dejar Aquellos Brutos Cuando Vi Al Cura Que Llegaba Por El Campo Seguido Del Sacristán Y Un Chiquillo Del Lugar Corrí Hacia Él Y Le Expresé En Tono Violento Mi Indignación No Se Sorprendió No Aceleró Su Paso No Apresuró Sus Movimientos Respondió ¿Qué Quiere Señor Es La Costumbre Lo Hacen Todos No Podemos Impedirlo Pero Por lo Menos Dese Usted Prisa Exclamé Él Replicó Pero Si No Puedo Ir Más Deprisa Y Entró En La Sacristía Mientras Nosotros Seguíamos En El Umbral De La Iglesia Donde Desde Luego Yo Sufría Más Que El Pequeño Que Chillaba Bajo La Mortedura Del Frío Por Fin Se Abrió La Puerta Entramos Pero El Niño Debía Permanecer Desnudo Durante Toda La Ceremonia Resultó Interminable El Cura Balbuceaba Las Sílabas Latinas Que Caían De Su Boca Escandita Sin Sentido Andaba Con Lentitud Con Una Lentitud De Tortuga Sagrada Y Su Sobrebelliz Blanca Melaba El Alma Como Otra Lieve Con La Que Hubiera Envuelto Para Hacer Sufrir El Nombre De Un Dios Y Sin Y Bárbaro Y Aquella Larva Humana Torturada Por El Frío Por Fin Acabó El Bautismo De Acuerdo Con Los Ritos Y Vi A Comadrona Envolver De Nuevo En La Larga Manta Al Niño Alado Que Gemía Con Voz Aguda Y Dolorosa El Cura Me Dijo ¿Quiere Venir A Firmar El Registro? Me Volví Hacia El Jardinero Ahora Vuelva A casa Muy A Prisa Y Haga Entrar En Calor A Ese Niño Inmediatamente Y Le Di Algunos Consejos Para Evitar Si Todavía Se Estaba Tiempo Una Pulmonía El Hombre Prometió Cumplir Mis Recomendaciones Y Se Fue Con Su Cuñada Y La Comadrona Yo Seguía Sacerdote A La Sacristía Cuando Hube Firmado Me Exigió Cinco Francos Por Los Gastos Como Había Dado Diez Francos Al Padre Me Negué A Pagar De Nuevo El Cura Comenzó Amenazó Con Romper La Hoja Y Anular La Cedemonia Yo Le Amenace En Mi Vez Con El Fiscal De La República La Disputa Fue Larga Pero Terminé Pagando Nada Más Volver A Casa Quise Saber Si Había Ocurrido Algo Desafortunado Corrí A Ver A Karandek Pero El Padre La Cuñada Y La Comadrona Aún No Habían Vuelto La Recién Parida Que Se Había Quedado Sola Diritaba De Frío En Su Cama Y Tenía Hambre No Había Comido Nada Desde La Víspera ¿A Donde Diablo Sanguido? Pregunté Me Respondió Sin Sorprenderse Sin Irritarse Habrán Ido A Beber Para Celebrarlo Era La Costumbre Entonces Pensé En Mis Diez Francos Que Debían Pagar La Iglesia Y Que Sin Duda Pagarían El Alcón Envié Un Calto A La Madre Y Ordené Que Se Hiciese Un Buen Fuego En Su Chimenea Estaba Ancioso Y Furioso Por Metiéndome Echar Aquellos Brutos Y Preguntándome Aterrorizado ¿Qué Iba A Ser Del Pobre Crío A Las Seis De La Tarde No Habían Vuelto Ordené A Mi Criado Esperarlos Y Me Acosté Me Dormí Enseguida Porque Duermo Como Un Auténtico Marinero Fui Despertado Al Alba Por Mi Servidor Que Me Traía Agua Caliente Para Mi Barba En Cuanto Abrí Los Ojos Pregunté ¿Y Quédan Dec? El Hombre Dudaba Luego Balbució Oh Ha Vuelto Señor Pasada La Medianoche Taker Magan También Y La Comadrona También Creo Que Han Dormido En Una Zanja De Modo Que El Pequeño Ha Muerto Ni Siquiera Me Han Dado Cuenta Me Levanté De Un Salto Gritando ¿Ha Muerto El Niño? Sí Señor Se Lo Han Traído A La Tía Karen D Cuando Lo Ha Visto Se Ha Echado A Llorar Entonces Le Han He He Beber Para Consolarla ¿Cómo Que Le Han Hecho Beber? Sí Señor Pero Yo No Me He Enterado Hasta Esta Mañana Hace Un Rato Como Que Errandec No Tenía Aguardiente Ni Dinero Ha Cogido El Petróleo De La Lámpara Que El Señor Le Dio Y Los Cuatro Se Lo Han Bebido Hasta Vaciar La Botella Incluso Errandec Se Ha Puesto Muy Enferma Me Había Humanas Corría Casa De Mi Hortelano La Recién Parida Agonizaba Borracha De Petróleo Mineral Al Lado Del Cadáver Amoratado De Su Hijo Que Errandec La Comadrona Y La Alta Kernan Can Roncaban En El Suelo Hube De Cuidar A La Mujer Que Murió Hacia Mediodía El Viejo Médico Se Había Callado Volvió A Coger La Botella De Aguardiente Se Sirvió Una Nueva Copa Y Tras Haber Hecho Correr De Nuevo A Través Del Licor Rubio La Luz De Las Lámparas Que Parecía Poner En Su Copa Un Zumo Claro De Topacios Fundidos Se Bebió De Un Trago Líquido Pérfido Y Caliente Fin La Leyenda Del Monte San Miguel Un Cuento De Guy De Maupassant La Tancal Ese Castillo De Hadas Plantado En El Mar La Había Visto Confusamente Sombra Gris Erguida En El Cielo Brumoso La Volví A Ver A La Puesta De Sol La Inmensidad De Sus Arenas Era Roja El Horizonte Rojo Toda La Inmensa Bahía Roja También En Cambio Aislada La Escarpada Abadía Encaramada Allí Arriba Lejos De La Tierra Como Una Fantástica Mansión Asombrosa Como Un Palacio De Ensueño Increíblemente Extraña Y Bella Aparecía Casi Negra Entre Los Arreboles Purpúreos Del Día Que Moría Me En En Caminé Hacia Ella Al Día Siguiente Al Alba A Través De La Salena Con La Mirada Fija En Esa Monstruosa Gema Tan Grande Como Una Montaña Cincelada Como Un Camafeo Y Vaporosa Como Una Muselina Cuando Más Me Acercaba Más Aumentaba Mi Admiración Porque Quizá No Hay En El Mundo Nada Tan Extraordinario Y Perfecto Vague Sorprendido Como Si Hubiera Descubierto La Morada De Un Dios Por Aquellas Salas Sostenidas Por Unas Columnas Ligeras O Pesadas Por Aquellos Corredores Calados Alzando Mis Maravillados Ojos Hacia Esos Pináculos Que Semejan Cohetes Lanzados Hacia El Cielo Y Hacia Ese Inconcebible Marañamiento De Torrecillas De Cárgolas De Ornamentos Esbeltos Y Encantadores Fuegos De Artificio De Piedra Encaje De Granito Grandiosa Y Delicada Obra Maestra De Arquitectura Mientras Estaba Allí Extasiado Un Campesino De Baja Normandía Se Me Acercó Para Contarme La Historia De La Gran Disputa Entre San Miguel Y El Diablo Un escéptico Genial Dijo Dios Hizo Al Hombre A Su Imagen Y Semejanza Pero El Hombre Le Ha Pagado Con La Misma Moneda Es Una Frase De Una Eterna Verdad Y Sería Muy Interesante Escribir Para Cada Continente La Historia De Las Divinidades Locales Y Para Cada Una De Nuestras Provincias La De Sus Santos Patronos El Negro Tiene Oídos Feroces Devoradores De Hombres El Musulmán Polígamo Llena De Mujeres Su Paraíso Los Griegos Gente Práctica Habían Divinizado Todas Las Pasiones Cada Pueblo De Francia Está Puesto Bajo La Advocación De Un Santo Patrón Modelado A Imagen Y Semejanza De Sus Habitantes San 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 Vela Por La Baja Normandía San Miguel El Ángel Radiante Y Victorioso Que Empuña La Espada Flamígera El Héroe Del Cielo El Triunfador El Dominador De Satán Pero Pero Es Aquí Como El Habitante De La Baja Normandía Astuto Cauteloso Burlón Y Trapacero Entiende Y Cuenta La Lucha Del Gran Santo Contra El Diablo Para Ponerse Al Abrigo De Las Maldades De Su Vecino El Demonio San Miguel Había Construido Con Sus Propias Manos El Pleno Océano Aquella Morada Digna De Un Arcángel De Hecho Solo Un Santo Como Él Podía Ser Semejante Residencia Pero Como Seguía Temiendo Las Acechanzas Del Maligno Rodeó Su Propiedad De Arenas Movedizas Más Perfidas Que El Mismo Amar El Diablo Vivía En Una Humilde Choza En La Costa Pero Poseía Las Praderas Valladas Por El Agua Salada Las Bonitas Tierras Feroces Donde Se Dan Las Fértiles Cosechas Los Valles Ricos Y Las Fecundas Laderas De Toda La Región Mientras Que El Santo Solo Reinaba Sobre Las Arenas De Manera Que Satanás Era Rico Y San Miguel Pobre Como Un Desarrapado Tras Tras Algunos Años De Ayuno El Santo Cansado De Aquella Situación Pensó En Llegar A Un Acuerdo Con El Diablo Pero La Cosa No Se Presentaba Nada Fácil Pues Satanás Estimaba En Mucho Sus Cosechas Reflexionó Pues Durante Seis Meses Luego Una Mañana Se Encaminó Hacia Tierra Estaba El Demonio Tomando Las Sopas Durante La Puerta Cuando Vio Al Santo Corrió Seguida Su Encuentro Besó Su Mocamanga Le Hizo Entrar Y Le Invitó A Tomar Al 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 Haberse Tomado Un Cuenco De Leche San Miguel Tomó La Palabra He Venido Para Proponerte Un Buen Negocio El Diablo Cándido Y Sin Desconfianza Respondió Eso Me Interesa Se Trata De Lo Siguiente Me Cederás Todas Tus Tierras Satanás Inquieto Quiso Hablar Pero El Santo Prosiguió Primero Escucha Me Cederás Todas Tus Tierras Yo Me Encargaré De Su Mantenimiento Del Trabajo De La Labranza De La Siembra De Abonar En Fin De Todo Y Nos Repartiremos La Cosecha Medias ¿Qué Te Parece El Diablo De Natural Perezoso Aceptó Solo Pidió Aparte Algunos De Los Decisiosos Salmonetes Que Que Pescan Alrededor Del Solitario Monte San Miguel Se Los Prometió Se Dieron La Mano Escupieron A un Lado En Señal De Que El Negocio Estaba Sellado Y El Santo Añadió Escucha No Quiero Que Tengas Que De Mi Elige Lo Que Prefieras La Parte La Cosecha Que Se De Sobre La Tierra O La Parte Que Se De Bajo Tierra Exclamó Elijo La Que Se De Sobre La Tierra De Acuerdo Dijo El Santo Y Se Fue Cuando Llegó La Primavera Siguiente La Inmensa Propiedad Del Diablo No Se Veía Más Que Zanahorias Nabos Cebollas Achicorias Todas Las Plantas Cuyas Raíces Grasas Son Buenas Y Sabrosas Y Cuyas Inútiles Hojas Sirven A Lo Sumo Como Forraje Para Los Animales Satanás No Recibió Nada Y Quiso Romper El Trato Acusando A San Miguel De Malicia Pero El Santo Le había Tomado Gusto Al Cultivo De La Tierra Volvió Para Ver Al Diablo Te Este Este Año Te Propongo Que Te Quedes Con Todo Lo Que Se Produzca Bajo Tierra Me Interesa Dijo Satanás A A la Primavera Siguiente Toda La Extensión De Tierras Del Espíritu Del Mal Estaba Cubierta De Frondosos Trigales De Avena De Unos Grandes Gruesos Como Campánulas De Lino De Una Magnífica Colza De Rojos Tréboles De Guisantes De Coles De Alcachofas De Todo Lo Que Grano O Fruto Madura Al Sol Tampoco Esta Vez Satanás Recibió Nada Y Se Puso Hecho Una Furia Recuperó Prados Y Campos Y No Escuchó Ninguna Otra Oferta De Su Vecino Pasó Un Año Entero Desde Lo Alto De Su Solitaria Mansión San Miguel Contemplaba La Tierra Lejana Y Fecunda Y Veía Al Diablo Dirigir Las Labores Recolectar Las Cosechas Trillar El Trigo Estaba Rabioso Exasperándose De Impotencia A No Poder Volver A Engatusar A Satanás Decidió Vengarse Y Fue A Invitarle Para El Lunes Siguiente No Has Tenido Suerte En Los Negocios Conmigo Le Dijo Lo Sé Pero No Quiero Que Me Guardes Rencor Y Te Pido Que Vengas A Comer Conmigo Te Prepararé Cosas Buenas Satanás Satanás Tan Comilón Como Perezoso Aceptó El Mencionado Día Se Puso Sus Mejores Galas Y Emprendió Camino Hacia El Monte San Miguel Le Hizo Sentarse A Una Mesa De Entrante Le Sirvió Un Volven De Crestas Y Menudillos De Gallo Con Albondiguillas De Carne De Longaniza Luego Dos Grandes Salmonetes A La Crema A Continuación Un Pavo Blanco Relleno De Castañas Cofitadas En Vino Al Que Siguió Una Pierna De Cordero Cebado Tierno Como Un Pastel Luego Las Legumbres Que Se Fundían En La Boca Y Una Buena Torta Recién Salida Del Horno Que Humeaba Difundiendo Un Aroma Mantequilla Bebieron Sidra Pura Espumosa Y Dulzona Y Vino Tinto Y Espiritoso Y Tras Cada Plato Se Tomaban Una Copita De Un Aguardiente Añejo De Manzanas El Diablo Bebió Y Comió Como Una Lima Tanto Y También Que Se Le Aflojaron Los Esfíntedes Entonces San Miguel Alzándose Con Su Físico Imponente Exclamó Con Voz Tonante En Mi Presencia En Mi Presencia Canalla Te Recoger Un Carrote De Persillo Corrían Por Las Alas De La Planta Baja Dando Vueltas Al Retedor De Las Pilastras Subiendo Escaleras Aéreas Galopando Por Las Cornizas Saltando De Cárgola En Cárgola El Pobre Demonio Que Se Sentía A Morir Huía Ensuciando La Morada Del Santo Hasta Que Finalmente Se Encontró En La Última Terraza En Lo Más Alto De Todo Desde Donde Se Divisa La Inmensa Bahía Con Sus Poblaciones Lejanas Sus Arenas Y Sus Pastos No Tenía Ya Escapatoria El Santo Le Propinó Un Fuerte Punta Pie En Las Posaderas Lanzándole Como Una Bala A Través Del Espacio Voló Por Los Aires Como Una Jabalina Y Fue A Caer Pesadamente Delante De La Ciudad De Morten Los Cuernos De Su Frente Y Las Garras De Sus Miembros Penetraron Profundamente En La Roca Que Conserva Para La Eternidad Las Huellas De La Caída De Satanás Se Se Levantó Cojeando Lisiado Hasta La Consumación De Los Siglos Y Mirando De Lejos El Monte Fatal Recto Como Una Aguja En La Luz Del Ocaso Comprendió Que Siempre Sería Vencido En Aquella Lucha Desigual Y Se Fue Arrastrando La Pierna Dirigiéndose Hacia Países Lejanos Y Dejando Su Enemigo Sus Campos Sus Laderas Sus Valles Y Sus Prados He Aquí De Qué Manera San Miguel Patrono De Normandía Derrotó Al Demonio Otro Pueblo Habría Imaginado De Otro Modo Esta Lucha Fin Dec ¿Qué? No Como aún se hablaba de Prancini, el señor Malurú, que había sido fiscal del supremo con el imperio nos dijo, o yo intervino hace muchos años es un caso muy curioso curioso por varios conceptos como ustedes van a ver en aquel momento yo era fiscal imperial en provincias y estaba muy bien visto en los tribunales gracias a mi padre presidente de audiencia en parís y tuve que tomar la palabra en un proceso que se hizo célebre con el nombre del caso del maestro moirón el señor moirón maestro en el norte de francia gozaba en toda la comarca de una reputación excelente hombre inteligente reflexivo muy religioso algo taciturno se había casado en el municipio de boschlin not donde ejercía su profesión había tenido tres hijos muertos sucesivamente del pecho a partir de ese instante pareció dedicar a la chiquillería confiada a sus cuidados toda la ternura escondida en su corazón de su propio dinero compraba juguetes para sus mejores alumnos para los más prudentes y los más amables hacía que se les diese de merendar atracando los de golosinas dulces y pasteles todo el mundo quería y alababa aquel hombre de tan buen corazón cuando uno tras otro cinco de sus alumnos murieron de una forma extraña se pensó en una epidemia procedente de agua corrompida por la sequía se buscaron las causas sin descubrirlas tanto más cuando que los síntomas parecían muy raros los niños parecían enfermos de languidez y dejaban de comer se quejaban de dolores de vientre aguantaban durante un tiempo y luego expiraban en medio de sufrimientos abominables se hizo la autosia del último muerto sin encontrar nada las vísceras enviadas a parís se analizaron pero no revelaron la presencia de ninguna sustancia tóxica durante un año no pasó nada luego dos niños pequeños los mejores alumnos de la clase los preferidos del viejo moirón expiraron con un intervalo de cuatro días de nuevo se ordenó el examen de los cuerpos y se descubrió tanto en uno como en otro fragmentos de vidrio machacado incrustados en los órganos se llegó a la conclusión de que aquellos dos críos habían debido de comer imprudentemente algún alimento mal limpiado bastaba con que un vaso se hubiera roto encima de una jarra de leche para producir aquel espantoso accidente y el asunto habría quedado ahí si la criada de moirón no hubiera caído enferma en ese momento el médico llamado constató los mismos signos mórbidos que en los niños anteriormente afectados la interrogó y obtuvo una confesión que había robado y comido unos caramelos comprados por el maestro para sus alumnos por una orden del tribunal la casa escuela fue registrada y se descubrió un armario lleno de juguetes y de golosinas destinados a los niños y casi todos aquellos alimentos contenían fragmentos de vidrio o trozos de agujas rotas moirón detenido de inmediato pareció tan indignado y estupefacto por las sospechas que sobre él pesaban que estuvieron a punto de soltarlo sin embargo los indicios de su culpabilidad resultaban evidentes y venían a combatir en mi ánimo mi convicción inicial basada en su excelente reputación en toda su vida y en la inverosimilitud en la ausencia absoluta de motivos determinantes de semejante crimen porque aquel hombre bueno sencillo religioso habría matado unos niños y a los niños que más parecía querer a los que mimaba a los que adiborraba de golosinas para que los que gastaban juguetes y en caramelo en la mitad de su sueldo para admitir aquel acto había que pensar en la locura pero boirón parecía tan razonable tan tranquilo tan lleno de juicio de buen sentido que resultaba imposible demostrar la locura en su caso pero las pruebas se acumulaban se comprobó que bombones pasteles melochas y demás golosinas recogidos en los productores de los que se proveía el maestro de escuela no contenían ningún fragmento sospechoso él pretendió entonces que algún enemigo desconocido había debido de abrir su armario con una llave falsa para introducir el vidrio y las agugas en las golosinas y supuso toda una historia de herencia dependiente de la muerte de un niño decidida y buscada por un campesino cualquiera y conseguida así haciendo recaer la sospecha sobre el maestro aquel animal decía no se había preocupado de los otros miserables chiquillos que debían morir también era posible el hombre parecía tan seguro de sí tan afligido que lo hubieran absuelto sin duda alguna a pesar de los cargos existentes contra él de no haberse hecho uno tras otro dos descubrimientos abrumadores el primero una petaca llena de vidrio machacado su petaca en un cajón oculto del escritorio donde guardaba el dinero y explicaba este hallazgo de una forma casi aceptable como una última estratagema del verdadero culpable desconocido cuando un mercero de saint marlouf se presentó ante el juez de instrucción contando que un caballero había comprado en su tienda agujas en varias ocasiones las agujas más finas que había podido encontrar rompiéndolas para ver si le gustaban ante una docena de personas el mercero reconoció a la primera moirón y la investigación reveló que en efecto el maestro se había dirigido a saint marlouf en dos días señalados por el tendero pasó por alto las terribles declaraciones de los niños sobre la elección de las golosinas y la precaución de hacérselas comer en su presencia y eliminar los menores rastros la opinión pública exasperada exigía un castigo capital y adquiría una fuerza de terror creciente que acababa con todas las resistencias y vacilaciones moirón fue condenado muerte luego la apelación fue rechazada no le quedaba más recurso que la gracia supe por mi padre que no se le otorgaría el perdón pero una mañana estaba trabajando yo en mi gabinete cuando me anunciaron la visita del capellán de la prisión era un viejo sacerdote que tenía un gran conocimiento de los hombres y estaba habituado a los criminales parecía alterado molesto inquieto después de haber hablado unos minutos de unas cosas y otras me dijo bruscamente levantándose si moirón es decapitado señor fiscal imperial habrá dejado usted ejecutar a un inocente luego salió sin despedirse dejándome profundamente impresionado por esas palabras las había pronunciado de una forma emocionante y solemne entreabriendo para salvar una vida sus labios cerrados y sellados por el secreto de confesión una hora después salía yo hacia parís y mi padre advertido por mí solicitó inmediatamente audiencia al emperador fue recibido al día siguiente su majestad trabajaba en un salón citó cuando fuimos introducidos expuse todo el caso hasta la visita del sacerdote y me disponía a contarla cuando detrás del sillón del soberano se abrió una puerta y la emperatriz que lo creía solo apareció napoleón la consultó en cuanto estuvo al corriente de los hechos exclamó hay que indultar ese hombre es preciso porque es inocente porque aquella repentina convicción de una mujer tan piodosa sembró en mi espíritu una duda terrible hasta ese momento había deseado ardientemente que le fuera computada la pena y de repente me sentí el juguete la víctima de un criminal taimado que había empleado sacerdote y la confesión como último recurso de defensa expuse mis dudas a sus majestades el emperador estaba indeciso incitado por su bondad natural y retenido por el temor a dejarse engañar por un miserable pero la emperatriz convencida de que el sacerdote había obedecido un ruego divino repetía que importa más vale perdonar a un culpable que matara un inocente esta opinión la decidió la pena de muerte fue conmutada por la de trabajos forzados y unos años después su vez que poirón cuya conducta ejemplar en el presidio de tolón había sido notificada al emperador trabajaba como criado para el director del establecimiento penitenciario después no volví a hablar de aquel hombre durante mucho tiempo pero ahora unos dos años cuando pasaba el verano el lil en casa de mi primo de la lil una noche me avisaron en el momento de sentarme a la mesa para cenar de que un joven sacerdote deseaba hablarme ordené que lo hicieran pasar y él me rogó que fuera la cabecera de un moribundo que deseaba verme imperiosamente me había ocurrido a menudo mi larga carrera de magistrado y aunque apartado por la república aún seguían llamándome de vez en cuando en circunstancias parecidas seguí pues al eclesiástico que me hizo subir a un alojamiento pequeño y miserable bajo los tejados de una alta casa obrera allí encontré sobre el jergón a un extraño que agonizaba sentado con la espalda contra la pared para respirar era una especie de esqueleto gesticulante con unos ojos profundos que brillaban en cuanto me vio murmuró no me reconoce no soy moirón sentí un escalofrío y pregunté el maestro sí como ha llegado aquí sería demasiado largo no tengo tiempo voy a morir me han traído este cura y como sabía que estaba usted aquí he mandado buscarlo es a usted a quien quiero confesarme porque me salvó la vida hace mucho acercaba con sus manos crispada en la paja de un jergón a través de la tela y continuó con una voz ronca enérgica y baja verá a usted le debo la verdad a usted porque hay que decírsela a alguien antes de dejar este mundo fui yo el que mató a los niños a todos fui yo por venganza escuche yo era un hombre honrado honradísimo muy honrado muy puro que adoraba a dios a ese buen dios al dios que nos enseñan a amar y no al dios falso al verdugo al ladrón al asesino que gobierna la tierra nunca había hecho el mal nunca cometí un acto infame era puro ya no los hay señor una vez casado tuve hijos y empecé a amarlos como ningún padre o madre amo nunca los suyos solo vivía para ellos los quería hasta la locura los tres murieron porque 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 que había hecho yo me revelé pero me revelé furiosamente y luego de repente abrí los ojos como cuando nos despertamos y comprendí que dios es malvado porque había matado a mis hijos abrí los ojos y vi que le gusta matar eso eso lo único que le gusta señor hace vivir solo para destruir dios señor es un asesino todos los días necesitan muertos y los mata de todas maneras para divertirse más ha inventado las enfermedades los accidentes para entretenerse tranquilamente a lo largo de los meses y los años y luego cuando se aburre tiene las epidemias la peste el cólera las anginas las viruelas se acaso todo lo que ha inventado ese monstruo y no se conforma con eso todos esos malvados se parecen y se permiten guerra de vez en cuando para tener doscientos mil soldados en tierra aplastados en la sangre y el barro reventados con los brazos y las piernas arrancados las cabezas rotas por balas como huevos que caen sobre una carretera eso no es todo ha hecho que los hombres se devoren entre sí y luego como los hombres se vuelven mejores que él ha hecho a los animales para ver cómo los hombres los cazan los deshuellan y se alimentan con ellos eso no es todo ha hecho esos animalillos muy pequeños que viven un día las moscas que mueren por miles de millones en una hora las hormigas que se aplastan y muchos otros tantos tantos que no podemos siquiera imaginarlo y todos esos se matan entre sí se cazan unos a otros se devoran y mueren sin cesar y el buen dios mira y se divierte porque lo ve todo tanto a los más grandes como a los más pequeños a los que están en las gotas de agua y a los de otras estrellas los mira y se divierte que el canalla entonces señor también yo mate sí a niños le hice esa jugarreta a aquellos no los mató él no fue él fui yo y habría seguido matando a muchos otros pero usted me cogió llave iba a morir en la guillotina yo yo como se habría reído ese reptil entonces pedí un sacerdote y mentí me confesé mentí y viví ahora se acabó ya no puedo escapar de él pero no le tengo miedo señor lo desprecio demasiado era espantoso ver al miserable que jadeaba hablaba entre hijos abriendo una boca enorme para escupir a veces palabras que apenas entendían y sufría estertores y arrancaba la tela de su jergón y agitaba bajo una manta casi negra sus piernas delgadas como para escapar o qué horrible ser y qué horrible recuerdo le pregunté no tiene usted nada más que decir no señor entonces adiós adiós señor un día u otro me volví hacia el sacerdote que estaba lívido y pegada a la pared de su alta silueta sombría se queda usted señor cura me quedo entonces el moribundo se rió burlón si si él envía sus cuervos sobre los cadáveres yo ya tenía bastante abrir la puerta y escape fin san antonio lo llamaban san antonio porque su nombre era antonio y también porque era vividor jovial bromista gran comilón buen bebedor y vigoroso perseguidor de criadas aunque ya tuviera más de 60 años era un campesino alto colorado de ancho de pecho y de vientre encaramado sobre largas piernas demasiado delgadas para la amplitud del cuerpo viudo vivía solo con una criada y dos mozos en su granja que dirigía como un viejo zorro cuidadoso de sus intereses experto en los negocios en la cría del ganado y en el cultivo de las tierras sus dos hijos y sus tres hijas ventajosamente casados vivían en los contornos se iban una vez al mes a comer con el padre su vigor era célebre en toda la comarca de alrededor se decía a modo de proverbio es fuerte como san antonio al producirse la invasión prusiana san antonio prometía en la taberna comerse todo un ejército pues era presuntuoso como verdadero normando un poco cobarde y fanfarrón golpeaba con el puyo sobre la mesa de madera que rebotaba haciendo bailar las tazas y los vasos y gritaba con la cara colorada y la mirada socarrona con una falsa cólera de vividor tendré que comer melos de dios contaba con que los prusianos no llegarían hasta también vil pero cuando supo que estaban en rotor no volvió a salir de casa y echaba constantemente el camino por la ventanita de la cocina esperando en todo momento ver pasar las bayonetas una mañana cuando comía la sopa con sus criados se abrió la puerta y el alcalde de la comuna apareció seguido por un soldado tocado con un casco negro con punta de cobre san antonio se puso en pie de un salto y toda la gente lo miraba esperando verlo hacer pedazos al prusiano pero se contentó con estrechar la mano del alcalde que le dijo aquí hay uno para ti han venido esta noche sobre todo nada de tontadas pues hablan de fusilar y de quemarlo todo en cuanto ocurra la menor cosa estás avisado dale de comer parece un buen muchacho adiós me voy a busca de otros ahí para todo el mundo y salió el tío antonio que se había puesto pálido miró a su prusiano era un bocetón de carnes abundantes y blancas ojos azules pelo rubio y barba hasta los pómulos que parece idiota tímido y bonachón el malicioso normando lo caló enseguida y tranquilizado le hizo señas de sentarse luego le preguntó sopa el extranjero no comprendió entonces antonio tuvo la ocurrencia audaz y metiéndole bajo la nariz un plato lleno dijo toma trágate eso cerro el soldado respondió ya y se puso a comer glótonamente mientras el granjero triunfante percibiendo que había conquistado su reputación guiñaba un ojo a sus servidores que hacían extrañas muecas y sentían al mismo tiempo un gran miedo y ganas de reír cuando el prusiano hubo engullido su plato san antonio le sirvió otro que él hizo desaparecer del mismo modo pero se echó atrás entre el tercero que el granjero quería hacerle comer a la fuerza repitiendo vamos métetelo en la tripa engorda o muere el cerdito y el soldado comprendiendo únicamente que querían hacerle comer hasta hartarse reía contento haciendo señas de que estaba lleno entonces san antonio volviéndose muy familiar le dio una palmadita en el vientre gritando que llena tiene la panza mi cerdito pero de improviso se retorció rojo como si fuera a darle un ataque y sin poder hablar se le había ocurrido una idea que le hacía ahogarse de risa eso es eso es san antonio y su cerdo aquí está mi cerdo y los tres criados reventaron de risa a su vez el viejo estaba tan contento que mandó traer aguardiente del bueno ofreció a todos brindaron con el prusiano que chasqueó la lengua modo de cumplido para indicar que le parecía estupendo este es delfino y no lo bebes ahí fuera cerdito desde ese momento el tío antonio no volvió a salir sin su prusiano había encontrado su cometido era su propia venganza su venganza de viejo zorro y toda la comarca que se moría de miedo se destornillaba de risa espalda de los vencedores con la burla de san antonio lo cierto es que para bromas no tenía igual sólo él era capaz de inventar cosas así vaya a primón todas las tardes iba después de comer a casa de los vecinos del brazo de su alemán al que presentaba alegremente dándole una palmadita en el hombro mirad aquí tenéis mi cerdo ver cómo engorda el animalito y los campesinos se partían de risa mira que es cachondo este diablo de antonio te lo vendo cesa tres pistolas me lo quedo antonio y te invito a comer las bolsillas lo que yo prefiero son las manos tócate la panza y verás que no hay más que tocino y todo el mundo guiñaba un ojo pero sin reír demasiado fuerte por temor a que el prusiano terminase adivinando que se burlaban de él sólo antonio más envalentonado cada día le pellizcaba los muslos exclamando tocino sólo tocino le daba palmadas en el trasero gritando todo esto es tocino y lo levantaba en sus brazos de viejo coloso capaz de llevar un yunque declarando pesa seiscientos y sin desperdicio y había cogido la costumbre de hacer que invitaran a comer a su cerdo en todas las casas en que entraba con él era el gran placer la gran diversión de cada día darle lo que queráis se traga a todo y ofrecían al hombre pan y mantequilla patatas guisotes fritos embutidos todo lo que permitía decir de tu carne y de primera calidad el soldado estúpido y bonachón comía por cortesía encantado con aquellas atenciones y se ponía enfermo por no negarse y engordaba de verdad ahora ya no cabía en su uniforme cosa que encantaba san antonio y le hacía repetir sabes cerdito habrá que hacerte otra jaula por lo demás se habían vuelto los mejores amigos del mundo y cuando el viejo iba a sus asuntos por el contorno el prusiano lo acompañaba por propia iniciativa por el solo placer de estar con él hacía un tiempo riguroso elaba mucho el terrible infierno parecía descargar todas las plagas sobre francia el tío antonio que preparaba las cosas con tiempo y aprovechaba las oportunidades previendo que faltaría estiércol para las labores de primavera compró el de un vecino que se encontraba en apuros y convinieron que iría todas las tardes con su carreta a buscar una carga de abono así pues todos los días se unían camino al anochecer y se dirigía a la granja a media legua de distancia acompañado por su cerdo y cada día era una fiesta alimentar al animal toda la comarca acudía igual que se vea los domingos a la misa mayor sin embargo el soldado empezaba a desconfiar y cuando se reían demasiado fuerte revolvía unos ojos inquietos que a veces se encendían con una llama de cólera y una tarde cuando hubo comido hasta saciarse se negó a tragar un bocado más y trató de levantarse para irse pero san antonio lo detuvo retorciéndole la muñeca luego poniéndole sus dos poderosas manos en los hombros volvió a sentarlo con tal rudeza que la silla quedó aplastada bajo el hombre estalló una alegría tempetuosa y antonio radiante recogiendo a su cerdo fingió que lo vendaba para curarlo luego declaró pues si no quieres comer vas a beber de dios y fueron a buscar aguardiente a la taberna el soldado revolvía unos ojos malvados pero sin embargo bebió bebió tanto como quisieron y san antonio le sostenía la cabeza con gran alegría de los asistentes el normando rojo como un tomate y con la mirada encendida llenaba los vasos y brindaba vociferando a tu salud y el prusiano sin pronunciar palabra se echaba al coleto uno tras otro los tragos de coñac era una lucha una batalla una revancha a ver quién pedía más maldita sea ninguno de los dos podía seguir bebiendo cuando se acabó el litro pero ninguno de los dos estaba derrotado estaban empatados nada más habría que volver a empezar al día siguiente salieron tambaleando 6 se pusieron en camino al lado de la carreta de estiércol de la que tiraban lentamente los dos caballos empezaba a caer la nieve y la noche sin luna se iluminaba tristemente con esa blancura muerta de las llanuras el frío se apoderó de los dos hombres aumentando su borrachera y san antonio insatisfecho por no haber triunfado se divertía dando empujones en el hombro de su cerdo para hacerlo caer en la cuneta el otro evitaba los ataques apartándose y cada vez pronunciaba algunas palabras alemanas en un tono irritado que hacía reírse a carcajadas al campesino el prusiano terminó por enfadarse y justo en el momento en que antonio le lanzaba un nuevo empellón respondió con un puñetazo terrible que hizo tambalearse al coloso entonces encendido por el aguardiente el viejo agarró al hombre por la cintura lo zarandeó unos segundos como hubiera hecho con un niño pequeño y lo lanzó volando hasta el otro lado del camino luego contento con lo que había hecho se cruzó de brazos para reírse de nuevo pero el soldado se puso en pie rápidamente con la cabeza descubierta porque el casco había rodado y desenvainando el sable se abalanzó sobre san antonio cuando el campesino lo vio cogió su látigo por la mitad su gran látigo de acebo recto fuerte y flexible como un vergajo llegó el prusiano con la frente baja el arma por delante seguro de matar pero el viejo atrapando con la mano la hoja cuya punta iba a pincharle el vientre la desvió y asestó un golpe seco en la sien con el mango de su látigo a su enemigo que se derrumbó a sus pies acto seguido miró espantado y atónico a que el cuerpo sacudido primero por espasmos luego y móvil boca abajo se inclinó sobre él le dio la vuelta lo examinó un rato el hombre tenía los ojos cerrados y un hilillo de sangre corría de una brecha de un lado de la frente a pesar de la oscuridad antonio distinguía la mancha oscura de aquella sangre sobre la nieve permanecía allí trastornado mientras su carreta seguía avanzando al paso tranquilo de los caballos qué iba a hacer lo fusilarían incendiarían su granja asolaría en la comarca qué hacer qué hacer cómo ocultar el cuerpo ocultar la muerte engañar a los prusianos oyó voces a lo lejos en medio del gran silencio de las nieves entonces se enloqueció y recogiendo el casco volvió a ponérselo a su víctima luego agarrándolo por la cintura lo levantó corrió alcanzó su tronco y arrojó el cuerpo sobre el estiércol una vez en casa ya se le ocurriría algo iba a paso corto devanándose los sesos y que se le ocurriera nada se veía y se sentía perdido entró en su patio una luz brillaba en una lucera su criada aún estaba dormida entonces hizo regular rápidamente el carro hasta el borde del foso pensaba que al volcar la carga el cuerpo colocado encima caería debajo del hoyo e hizo bascular la carreta como había previsto el hombre quedó sepultado bajo el estiércol antonio igualó el montón con el orcón que luego hincó en la tierra al lado llamó a su criado le ordenó que metiera a los caballos en la cuadra y volvió a su cuarto se acostó sin dejar de pensar en lo que iba a hacer pero no lo iluminaba ninguna idea su espanto iba en aumento en la inmovilidad de la cama lo fusilarían sudaba de miedo sus dientes castañeaban se levantó tiritando sin poder permanecer entre las sábanas bajó entonces a la cocina cogió la botella de aguardiente bueno del aparador y volvió a subir bebió dos grandes vasos seguidos añadiendo una borrachera nueva a la vieja sin calmar la angustia de su alma buena la había hecho que imbécil de dios ahora iba de un lado a otro buscando alguna estratagema explicaciones malicias y de vez en cuando se enjuagaba la boca con un trago pero no encontraba nada nada de nada hacia medianoche su perro guardián una especie de medio lobo al que llamaba devorador se puso a ladrar a la luna el tío antonio se estremeció hasta la médula y cada vez que el animal reanudaba su aullido tumbre y largo un escalofrío de miedo recorría la piel del viejo se había derrumbado en una silla con las piernas molidas alejado sin poder más esperando con ansia que el perro reiniciase su gemido y sacudido por todos los sobresaltos con que el terror hace vibrar nuestros nervios el reloj de abajo dio las cinco el perro no se callaba el campesino se volvía loco se levantó para ir a soltar al animal para dejar de oírle bajo abrió la puerta avanzó en la oscuridad la nieve seguía cayendo todo estaba blanco los edificios de la franja formaban grandes manchas negras el hombre se acercó a la perrera el perro tiraba de la cadena lo soltó entonces el perro dio un salto luego se detuvo en seco con el pelo a erizados las patas tensas enseñando los colmillos el hocico vuelto hacia el estércol temblando de pies a cabeza san antonio balbució que te pasa cochino chucho y de unos pasos hacia del ante escrutando con la mirada la sombra indecisa la sombra apagada del patio entonces vio una forma una forma de hombre sentada en su estiércol miraba aquello paralizado de horror hija de ante pero de pronto vio detrás de él el banco de su horcón clavado en tierra lo arrancó del suelo y en uno de esos arrebatos de miedo que vuelven temerarios a los más cobardes se lanzó hacia delante para ver era él era el prusiano surgido lleno de fango de su lecho de inmundicias que lo había recalentado reanimado se había sentado maquinalmente y permanecía allí bajo la nieve que lo empolvaba manchado de suciedad y de sangre atuntado todavía por la borrachera aturdido por el golpe agotado por la herida vio a antonio y demasiado embrutecido para comprender nada hizo un movimiento a fin de levantarse pero el viejo en cuanto lo hubo reconocido echó espumarajos como una bestia rabiosa farfullaba a cerdo cerdo no te has muerto vas a denunciarme ahora espera espera y precipitándose sobre el alemán lanzó hacia delante con todo el vigor de sus dos brazos su horcón levantado como una lanza y le hundió hasta el mango las cuatro puntas de hierro en el pecho el soldado cayó de espaldas lanzando un gran suspiro de muerte mientras el viejo campesino sacando su arma de las heridas volvía a hundirla una y otra vez en el vientre en el estómago en la garganta golpeando como un loco agujereando desde la cabeza hasta los pies el cuerpo palpitante cuya sangre escapaba grandes por botones luego se detuvo sofocado por la violencia de su tarea aspirando el aire a grandes bocanadas aplacado por el crimen consumado entonces como los gallos ya cantaban en los gallineros y el día empezaba a despuntar se puso manos a la obra para enterrar al hombre cavó un hoyo en el estiércol llegó a la tierra excavó más hondo todavía trabajando de manera desordenada en un arrebato de fuerza con furiosos movimientos de brazos y de todo el cuerpo cuando el hoyo fue bastante hondo hizo rodar dentro el cadáver con el orcón volvió a echar tierra encima lo aviso no un buen rato colocó de nuevo en su sitio el estiércol y sonrió al ver que la espesa nieve completaba su tarea y cubría las huellas con su velo blanco luego volvió a acabar su orcón en el montón de inmundicias y regresó a su cuarto la botella todavía medio llena de aguardiente había quedado encima de una mesa la vacío de un trago se arrojó sobre la cama y se durmió profundamente se despertó sereno con ánimo tranquilo y fresco capaz de juzgar lo sucedido y de prevé los acontecimientos al cabo de una hora recorría la comarca pidiendo en todas partes noticias de su soldado fue en busca de los oficiales para saber decía porque le habían retirado a su hombre como se conocían sus buenas relaciones nadie sospechó de él y dirigió incluso las pesquisas afirmando que el prusiano se iba todas las noches de picos pardos un viejo jardán de retirado que tenía una posada en el pueblo vecino y una guapa hija fue detenido y fusilado fin en venta partir a pie cuando el sol se levanta y caminar sobre el rocío por los campos a orillas del mar en calma que embriaguez que embriaguez entra en nosotros por los ojos con la luz por la nariz con el aire ligero por la piel con los soplos del viento porque conservamos el recuerdo tan nítido tan querido tan agudo de ciertos minutos de amor con la tierra el recuerdo de una sensación deliciosa y rápida como la caricia de un paisaje encontrado en el recodo de un camino en la entrada de un valle a la orilla de un río como si hallásemos a una hermosa y complaciente joven recuerdo un día entre otros caminaba a orillas del océano bretón hacia la punta de finisterre caminaba sin pensar en nada con paso rápido paralelo a las olas era en los alrededores de quimperle en esa parte que es la más dulce y más bella de bretaña en una mañana de primavera una de esas mañanas que os rejuvenecen 20 años resucitan vuestras esperanzas y vuelven a dar los sueños de adolescentes iba por un camino apenas marcado entre los trigos y las olas los trigos no se movían lo más mínimo y las olas apenas lo hacían se sentía el olor dulce de los campos maduros y el olor marino del vatic iba sin pensar en nada hacia adelante continuando mi viaje iniciado hace quince días una vuelta bretaña por sus costas me sentía fuerte ágil feliz y alegre caminaba no pensaba en nada porque pensar en estas horas de alegría inconsciente profunda carnal alegría de bestia que corre por la hierba o que vuela en el aire azul bajo el sol a lo lejos oía cantos piadosos tal vez una procesión era domingo pero repasé un pequeño cabo y me quedé inmóvil maravillado cinco grandes barcos de pesca me parecieron llenos de gente hombres mujeres niños que iban al perdón costeaban la orilla suavemente apenas empujados por una brisa blanda jadeante que hinchaba un poco las partas velas luego agotándose inmediatamente las dejaba caer lacias a lo largo de los mástiles los pesados barcos se deslizaban lentamente cargados de gente y toda esa gente cantaba los hombres de pie en los forros tocados con el gran sombrero lanzaban sus potentes notas las mujeres gritaban sus notas agudas y las voces chillonas de los niños parecían sonidos de falso pífano en medio del gran clamor piadoso violento y los pasajeros de los cinco barcos clamaban el mismo cántico cuyo ritmo monótono se elevaba en el cielo tranquilo y los cinco barcos iban uno tras otro muy cerca unos de otros pasaron por delante de mí a mi lado y los fui alejarse oí debilitarse y apagarse su canto y me puse a soñar en cosas deliciosas como sueña todos los jóvenes de una manera puerir y encantadora que rápido ya esa edad de la ensoñación la única edad feliz de la existencia nunca está uno solo nunca está uno triste nunca taciturno ni afligido cuando lleva en sí la facultad divina de perderse las esperanzas en cuanto está solo qué país de hadas ese donde otro ocurre en la alucinación del pensamiento que vagabunde a qué bella es la vida bajo el polvo de oro de los sueños todo eso ya acabó me puse a soñar en que en todo lo que se espera continuamente en todo lo que se desea la fortuna la gloria la mujer y seguía caminando con rápidas zancadas acariciando con la mano la cabeza rubia de los tríos que se inclinaban bajo mis dedos y me cosquilleaban la piel como si hubiera tocado unos cabellos contorne un pequeño promontorio y divisé en el fondo de una playa estrecha y redonda una casa blanca construida en tres terrazas que descendían hasta la orilla porque la vista de aquella casa me hizo estremecer me de alegría lo sé viajando de esa forma uno encuentra a veces rincones de región que crees reconocer desde hace mucho de los familiares que les son de lo mucho que agradan a vuestro corazón es posible que nunca los hayamos visto no hemos vivido allí antes todo o seduce os encanta la dulce línea del horizonte la disposición de los árboles el color de la arena o la bonita casa de pie sobre sus altos graderíos grandes árboles frutales habían crecido a lo largo de las terrazas que descendían hacia el agua como gigantescos escalones y cada una llevaba como una corona de oro en su cima un largo ramo de retama en flor me detuve presa de amor por aquella morada como hubiera querido poseerla vivir siempre allí me acerqué a la puerta con el corazón palpitante de deseo y vi sobre uno de los postes de la barrera un gran cartel en venta sentí una sacudida de placer como si me hubieran ofrecido como si me hubieran dado aquella casa porque si porque no lo sé en venta por lo tanto ya casi no era de nadie podía ser de todo el mundo podía ser mía 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 por qué aquella alegría aquella sensación de gozo profundo inexplicable sabía sin embargo que no la compraría como la habría pagado no importa estaba en venta el pájaro enjaulado pertenece a su amo el pájaro en el aire es mío porque no es de nadie entré en el jardín o el delicioso jardín con sus estrados superpuestos sus espalderas de largos brazos de mártires crucificados sus matas de retamas doradas y sus dos viejas higueras en el extremo de cada terraza cuando estuve en la última miré el horizonte a mis pies se extendía la pequeña playa redonda y arenosa separada del alta mar por tres rocas pesadas y pardas que cerraban su entrada y debían de romper las olas los días de mar gruesa en la punta enfrente dos enormes piedras una de pie la otra echada en la hierba un menjil y un dolmen semejantes a dos extraños esposos inmovilizados por algún maleficio parecían mirar siempre la casita que habían visto construir ellos que conocían desde hacía siglos aquella bahía antaño solitaria la casita que verían derrumbarse desmigarse desvanecerse desaparecer la pequeña casa en venta o viejo dolmen y viejo men ir cuantos amo y llamé a la puerta como si hubiera llamado a mi casa salió a abrir una mujer una criada una viejecita vestida de negro con una cofia blanca que se parecía a una becuina tuve la impresión de que a aquella mujer también la conocía le dije usted no es bretona verdad ella respondió no señor soy de lorena y añadió viene para visitar la casa sí claro y entré tenía la sensación de reconocer todo las paredes los muebles casi me sorprendió no encontrar mis bastones en el vestíbulo entré en el salón un precioso salón tapizado de esteras y que miraba al mar por tres amplias ventanas en la chimenea jarrones de china y una gran fotografía de mujer me dirigía hacia ella inmediatamente convencido de que también la reconocería y la reconocí aunque estuviera seguro de no haberla visto nunca era ella 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 misma la que yo esperaba la que yo deseaba la que yo amaba y cuyo rostro acosaba mis sueños ella la que siempre buscamos en todas partes la que vamos a ver a la calle dentro de un momento la que vamos a buscar por los caminos en el campo cuando divisamos una sombrilla roja sobre los trigos la que ya debe de haber llegado al hotel en el que entro de viaje en el vagón al que voy a subir en el salón cuya puerta se abre delante de mí era ella con toda seguridad indudablemente ella la reconocí por sus ojos que me miraban por sus cabellos peinados a la inglesa por su boca sobre todo por aquella sonrisa que yo había adivinado hacía mucho tiempo pregunté enseguida quién es esa mujer la criada con cabeza de beduina respondió en tono seco la señora yo proseguí es su ama ella replicó con su aire devoto y duro oh no señor me senté y dije cuéntemelo ella permanecía estupefacta y movil silenciosa yo insistí entonces es la propietaria de esta casa oh no señor a quien pertenece entonces a mi amo el señor turnel tendía el dedo hacia la fotografía y esa mujer quién es es la señora la mujer de él oh no señor su amante entonces la becuina no respondió roído por unos vagos celos por una cólera confusa contra aquel hombre que había encontrado que ella mujer continúe donde están ahora la criada murmuró el señor está en parís pero la señora no sé me estremecí ah ya no están juntos no señor fui astuto y con voz grave dígame lo que pasó tal vez podría ser útil a su amo conozco a esa mujer es una malvada la vieja sirvienta me miró y ante mi aspecto abierto y franco tuvo confianza oh señor hizo a mi amo muy desgraciado la conoció en italia y la trajo consigo como si se hubiera casado ella cantaba muy bien él amaba señor la amaba daba lástima verlo y estuvieron viajando por esa comarca el año pasado y encontraron esta casa que había construido un loco hay que estar loco para instalarse a dos leguas del pueblo la señora quiso comprarla enseguida para vivir aquí con mi amo y él compró la casa para complacerla y se quedaron aquí todo el verano pasado señor y casi todo el invierno y luego una mañana a la hora del almuerzo el señor me llama Cesarín ¿ha vuelto la señora? no señor esperamos durante todo el día mi amo estaba como loco se la buscó por todas partes no la encontraron se había ido señor nunca se supo dónde ni cómo oh, qué alegría me invadió tenía ganas de abrazar a la becuina de cogerla por la cintura y hacerla bailar en el salón a ella se había ido había escapado lo había abandonado cansada harta de él qué feliz me sentía la vieja criada prosiguió el señor estuvo a punto de morir de dolor y regresó a París dejándole con mi marido para vender la casa piden veinte mil francos pero yo ya no escuchaba pensaba en ella y de repente me pareció que me bastaba compartir de nuevo para encontrarla que ella había debido devolver a la región aquella primavera para ver la casa su preciosa casa que tanto habría amado sin él puse diez francos en la mano de la vieja cogí la fotografía y huí corriendo y besando como un loco el dulce rostro metido en el cartón volví al sendero y me puse a caminar mirándola a ella qué alegría que fuese libre que hubiera escapado seguro la encontraría hoy o mañana aquella mañana o la siguiente dado que ella lo había abandonado y lo había abandonado porque había llegado mi hora ella era libre en alguna parte del mundo no tenía más que encontrarla puesto que la conocía y seguía acariciando las cabezas dobladas de los trigos maduros bebía el aire marino que me henchía el pecho sentía el sol besarme el rostro caminaba, caminaba loco de felicidad embriagado de esperanza caminaba, caminaba seguro de encontrarla pronto y de volver con ella para vivir en nuestra torre en la bonita casa en venta cómo le gustaría vivir allí esta vez fin la verdad lo que yo quiero hacer es que lo segundo la verdad no nada lo que yo quiero es que lo quiero es vivir allí cuando lo me ha ganado no